Buenas tardes a todos y bienvenidos a la reunión de la Comité de la Innovación de Presupuestos y Financias. Disculpen por el retraso, por favor vamos a pasar la lista. Blumen, Félix, Ausente, Macos, que presenta, Rodríguez, presente. Tenemos cuatro miembros del quórum. Gracias, miembros de la comunidad, miembros del público. La intención es mantener el 3, 4, 5, 8, 10, 12, 17, salvo que algunos de los miembros quisieran quitarlos, lo vamos a poner en consentimiento, el 1, el 5, el 6, el 7, el 9, el 11, el 13, el 14, el 16, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24 y el 25 para ofrecer todos esos artículos para consentimiento. Pero si alguno quiere cualquiera de estos números, son bienvenidos. Pero antes de pasar los comentarios públicos, quiero incluir una enmienda que se ha hecho en el número 6. Sí, por favor, podemos leer esa enmienda para el informe. Si no, podemos volver. Después vamos a hacer ahora comentario público. ¿Alguna instrucción que tienen que leer? No hay ninguno. Tendrán dos minutos, un minuto para el artículo específico y después, si lo desean, pueden tener un minuto adicional para el comentario público general. Una vez más, dos minutos y uno adicional para el comentario público general. Hay un montón de nombres falsos que la gente, no voy a leer esos nombres falsos. De últimas, si alguno tiene o no se los llama, pueden venir. Alejandro Rodríguez, Ana Cruz, Nana Juárez, Claudia Moreno. Elena González, leí muchísimos nombres, así que si escucharon su nombre, pueden dirigirse. Al lado izquierdo para ustedes, el derecho para nosotros, el lado de la sala, se pueden poner en líneas. Vamos a pedirles a los oradores que se acerquen y los demás van a estar sentados cercanos al micrófono para poder avanzar con cierta velocidad. Por favor, encuéntrense listos para poder hablar enseguida de que la persona que está hablando termine. Sí, por favor, díganse su nombre y cuáles son los asuntos de los que quiere hablar. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Moreno. Good afternoon, my name is Claudia Moreno, members of the committee. I would ask you to please help us reduce the costs of the permit. De 540 a 2750. De 540 a 2750. From 540 to... Can you repeat... Lo puede repetir cuánto? De 2750 a... De 540 a 2751. De 2755. To 2755. Necesitamos que nos apoyen, ya que la economía de este año ha estado muy mal para mi negocio. Bueno, we need your support because the finances for our business have been really, really bad. Inflation after pandemic has been a big problem. Necesitamos ese dinero para poder llevar comida a nuestros hogares. So we need that money to bring food to our homes. También hablo por mis compañeros vendedores de alimentos. I am also speaking on behalf of my companions, the ones that sell food on the streets. Ya que ellos necesitan más permisos para poder salir a vender a las caseras. They need more permits in order to go and sell at the sidewalks. Y eso va poder ayudar para que ellos sigan renovando sus permisos. And that will help so they can continue to renew their permits. Ya que yo misma se me vencen abrir y no podré apagarlos porque ahorita el año ha comenzado muy mal. Even myself, my permit is going to be expiring in April and I wouldn't be able to pay it because the year didn't have a good start. Y yo quiero seguir con mi pequeño negocio. And I really want to continue with my small business. Yo soy una vendedora de fashion district. I am a salesperson in the fashion district. El cual hemos tenido muchos problemas, incendios el año pasado que no han llegado a llegar a los clientes a nuestras áreas. And we've had so many problems, including some fires, that prevent clients to come to our area and to our business. So I request you please support through your leadership. El siguiente, por favor. El siguiente simplemente puede estar ahí listos para hablar, para poder minimizar el tiempo para que hablen. Señor Sachs, por favor, puede comenzar. ¿De qué asuntos desea hablar? ¿Comentario público? El número dos, el tres, el seis. Ok, tiene dos minutos para estos asuntos y tiene un minuto para el comentario general. Ok, muchas gracias en primer lugar. Y yo creo que no quiero hablar de estos asuntos, excepto los últimos que hablan de los casos de la Corte. No hay declaración de impacto en la comunidad en ninguno de estos casos. Es una cagada. He leído que la ciudad está enfrentando un problema similar que tuvieron en el 2007, cuando casi tienen que irse en bancarrota y tuvieron que echar a 500 trabajadores del EWP y los sindicatos se volvieron locos, porque el sindicato del EWP tiene los mejores beneficios de la ciudad. El único lugar donde tiene mejores beneficios es el transporte metropolitano, la asociación de transportes metropolitanos. Y eso es un verdadero problema, pues ya acabo de leer de esto. El estado de California está basándose en un presupuesto de 18 millones de dólares y el gobierno está tratando de hacer recortes. Eso es un gran problema, pues tienen que transferir las personas de un lado para el otro, número dos, de sistemas más equidad. Dejen, paren con estas cosas con la equidad. Tienen un problema con la inmigración. Tienen problemas personas que están todos amonturados en la frontera. ¿Qué van a hacer cuando empiecen todos a aparecerse por aquí? El número tres, dejaron fuera la compañía de harina en el 2008. Ambos se tenía que hacer un estadio en el centro de Staples, pero nunca se hizo ese estadio. Se han hecho las reuniones aquí en el Consejo de la Ciudad. De hecho, tuvieron una reunión especial que nunca se construyó finalmente. Uno de los supervisores, de hecho, fue sobornado. No sé por qué no tienen dinero para hacer su trabajo lo mejor posible y poder ayudar también a los bomberos. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Muchas gracias, señor Spindler. Por favor, proceda. ¿De qué asunto desea hablar, señor Spindler? Sí, en todos los lugares, en todos los asuntos. Necesito un minuto más. Ok, veamos acá. Miren, todas estas liquidaciones. Una vergüenza, señor marquise, por permitir todo esto. Miren esto, es todo debido a la falta de marquise que ahora está. Número 8 a la mierda con el 8 albergue de animales a la mierda. El 9 también a la mierda. Así que tenemos un poco más de dinero que estamos regalando. Aquí el tema es que ninguno de los otros miembros del comité entiende, no prestan atención, excepto por el negro, Oxi. Vamos a aplaudirle. Bien, bien hecho. Ok, eso está bien. Pues él entiende que con ese dinero, sin dinero no hay miel. A dos citaciones de Christine Harari, si ella la apoyamos. El número 12, si lo apoyamos Stacy Webb, pagarle. El EPID se equivocó en el 13, lo apoyamos. Y de todos los abogados acá, por favor, recuerden. Sigan haciéndole juicios a toda esta ciudad corrupta. Pues están haciendo un trabajo maravilloso. Y tenemos aquí algunos otros, tenemos tantas liquidaciones. Oh, wow. Sí. 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 El señor Macosker está mirando su correo electrónico para ver qué va a cenar. O una vez más le van a hacer un guiso de pollo. El número 3. El número 3, el centro de convenciones, la expansión del centro de convenciones para turismo. Y a la mierda con eso. Tienenlo abajo. Pongan un estadio nuevo, un estadio para fútbol. Y después de que vayan a la prisión, van a estar... Qué buena idea. Sí, sí. Eso es verdad. Y luego todos los demás. Vamos a hacer un comentario público general ahora. El viernes por la mañana. Ahora, únanse, el señor José Luis Wizard, el controlador anterior, que decide a ver si le dan 9 o 13 años en la prisión federal. Así que vamos a tirar para arriba la moneda. A ver, FBI, a ver qué dice. Uh, cara, cara. Oh, mierda. 13 años va a pasar. Oh, no, no, no. ¿Por qué van a tener que pasar 13 años en prisión? Para que todos ustedes puedan robar a alguno de ustedes. Y sus dos hijos, el que tiene discapacidad, y su hermano, que es un... Tiene cargos mayores. Y su esposa, que estaban haciendo... Mírenlo, se están pretendiendo que no escuchan, eh. Pero José Luis Wizard, me gustaría decir, estoy seguro, en verdad, a todos ustedes. El siguiente. El siguiente. Y si podemos... Buenas tardes. Para todos, están hablando de los miembros aquí presentes. Mi nombre es Dulce Vázquez. Soy un ambulante de comida en el área de San Fernando, en Panorama City. Mi nombre es Dulce Vázquez. Y yo soy un ambulante de comida en el área de San Fernando, en Panorama City. Y en San Fernando, en San Fernando, en San Fernando, en San Fernando, en San Fernando. Y en esta tarde vengo aquí para... Para hacer... No, para hacer desarrollo. Ya es sabido. Que necesitamos que por favor nos apuren. El costo de permisos es de $27.51. So, I've been selling for 11 years food, and I'm here this afternoon to please let you know. I know that you already know, but we do need that you approve the price of the permit. It should be $27.51. As we all know, after the pandemic, all our economic situation has been very affected to all of us and in all aspects of our life. So, the basic basket, it has an increase of a 300%, around 300%, and we are close to really have another increase on our rents. So, I'm not a statistic person, but it's very easy to see that after doing my sales, I go to the market, and I see that all the prices went up. Whatever I used to buy, all this stuff for $100, and now I have to buy, it cost me like $300, so all the prices are going up. So, we are here asking support because we, we come to this country to, to be able to have a better life, and we have family, and we have children, and we want them to have a better life, so it's, things are getting, every day, more difficult. Thank you. So, good afternoon, members of the committee. My name is Hilda Garcia, and I want to talk about the article number two, and a general public comment. So, I am a salesperson on the streets for 27 years here in Los Angeles. So, I'm especially, like, talking to all the committee on the east side of these streets. If you can please help me and help here, help all my, my friends here. We really need to, the price of the permit to be 2751. So, in my experience, if you would be able to help reduce the price, this would help me to buy food for my children. Also, to pay the rent, because next month, we will already be paying with an increase. It is already really high. So, this is making things very difficult. Okay. So, without a doubt, to have this price of the permit of low cost, it would help my business, my family business, and also wouldn't be criminalized or confiscated our products when we are selling on the sidewalks. So, I really ask you that please reduce the cost to 27 with 51 cents. Yes, thank you. Thank you. Next speaker, please. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor. Go ahead. El siguiente, por favor. My name is Elena Gonzalez. Good afternoon. My name is Elena Gonzalez. And I want to give a public comment. And I want to give a public comment. So, to all the members of this committee, I am calling out to please support this reduction on the permit. As we all know, all the prices went up already. And as you've heard all my other companions, the rent is also rising next month and things are getting really difficult for all of us. So, please, I want you to think about all the expenses that we have. We have to pay the rent and we have to pay all our bills. And this is very complicated for all of us. So, in my case, for example, I am a single mother and nobody helps me, only my own work on the streets. I do not consider myself as a public burden because I do pay my taxes. I do everything that I had to do legally. I am a street vendor of the area of Hollywood. My name is Alejandra Rodriguez. Members of the committee, I call on you to support me and my colleagues in the proposal to reduce the sidewalk permit to $2751. To all the street sellers, it will help them to save for the cost of health requirements. For instance, the commissaria. Right now, everything is very expensive. So, the only thing we're asking you is to help us reduce the sidewalk permit. Thank you. Right now, there are about 50 fellow street vendors and we want you to support us. Thank you. Thank you. I'm going to read some additional names as the next speaker comes up. Ana Cruz, Ana Juarez, Elena González, Erika Ruiz, Elvina Chávez, Gil Méndez. Fernando, Quesada, McSundays. Fernando, Quesada. Fernando, Quesada. Fernando, Quesada, Miguel Sundes. Fernando, Quesada, Marínez, Marínez, Marína Martínez, Miguel Mejía, Miguel Terez. If you heard your name, feel free to come up and line up. Si escuchan su nombre, por favor, acérquense al podio. Por favor, hable. Mi nombre es Ana Cruz. Soy organizadora. Quisiera hablar sobre el punto número dos de la agenda. Hoy les pedimos que nos apoyen a miles de familias que están vendiendo en las caseras. El costo de $27.51 nos dará apoyo para legalizar sus... Ellos tienen que pagar el permiso para poder operar. La posibilidad de legalizar los negocios ya debe ser una inversión y tienen que pagar sus permisos sanitarios para poder legalizar un food car. Es una inversión que puede ser más que esos $10,000. Para esos costos, los vendedores necesitan el apoyo para poder legalizar y no sufrir acoso, estigamiento o multas. Más de 50 vendedores el día de hoy están aquí pidiendo que los apoyen para esta moción. Gracias. El siguiente orador, por favor. Buenas tardes, miembros del comité. Mi nombre es Lidia. Quiero hacer un comentario público del punto número dos de la agenda del día de hoy. I would like to make a comment on point number two of the agenda. Soy vendedor ambulante por más de 10 años. I am a street vendor for more than 10 years. Vendo en el distrito número nueve. I sell in district number nine. Hago un llamado para que apoyen... I call upon you for your support. A mí y a todos los vendedores ambulantes. Your support for me and for all the street vendors. En la propuesta de reducir el costo del permiso de acera. In the proposal to reduce the cost permit. Que quede a 27.51 centavos. Se está sufriendo un gran impacto en las ventas. We are suffering a great deal of impact on sales. Ya que están reduciendo... Se está reduciendo un cincuenta por ciento notablemente. Because they are being reduced by about 50% in a noticeable way. Deben de ser más considerados. You should be more considerate. Los Angeles ha puesto un precio muy elevado en los permisos. Los Angeles has established a very high price on the permit. En San Diego, el costo del permiso es de solo 38 dólares. In San Diego, the cost of the permit is only 38 dollars. El costo de vida, el costo de la canasta básica, es muy elevada en la actualidad. The cost of living and the cost of the basic needs right now is very high. Hay madres solteras que de su venta sacan adelante a su familia. There are single mothers who depend from their sales to get ahead with their families. Muchos vendedores ambulantes no califican para beneficios sociales. Many street vendors do not qualify to receive social benefits. Thank you. That's your time. Gracias. Ya termino su tiempo, lo aprecio. Next speaker, please. We have a lot of speakers, so we're trying to move quickly. And we appreciate what everyone is saying. Thank you. Buenas tardes, miembros del comité. Good afternoon, members of the committee. Mi nombre es Javier Sanchez. My name is Javier Sanchez. Y soy un vendedor por más de cinco años. And I have been a street vendor for more than five years. Y vengo a hacer comentario público y hablar sobre el punto número dos. I'm here to make a public comment and speak on point number two. Nosotros como vendedores de la calle, nosotros tenemos que sacar un permiso del state board. As street vendors, we have to get a permit from the state board. Tenemos que sacar otro permiso de la ciudad. And another one for the city. Y sacar un permiso como vendedor de la calle. Y el permiso de la calle del condado de Los Ángeles es el más caro en el estado de California. And the permit of the county of Los Ángeles is more expensive in California. Y como negocio chico o vendedor de las calles. As a street vendor and a small business vendor. Nosotros no podemos comprar cantidades grandes en las tiendas de mayoreo. We cannot make, we cannot get a lot of things from the wholesale stores. Entonces, nosotros tenemos que comprar en tiendas regulares donde llegamos a pagar taxes. So, we have to get, buy our things on regular stores where we have to pay taxes. Y de ahí tenemos que hacer los taxes de venta. Y de ahí tenemos que hacer los taxes de venta. Y de ahí tenemos que pagar taxes. And from then, we have to again pay taxes for selling. Entonces, eso nos hace que algunos de nosotros no podemos sacar. El permiso de venta de la calle. That does make, for some of us, that we are unable to get the permit for the street vendor. Porque es muy caro. Entonces, lo pedimos a los señores concejales. It's very expensive. So, what we are asking the council members. O a este comité que nos lo reduzcan a 27.51 centavos. And to this committee to reduce it to 27.51 cents. Para poder seguir viviendo en, ahora sí que en la ciudad de Los Ángeles, que ahora es muy caro. So, we are able to live in the city of Los Ángeles, which right now is very expensive. Y que a partir de mes que viene vamos a pagar el 4% de renta más alto. So, from the next month, we are going to be paying 4% of higher rent. So, le pido por mis compañeros y yo, que los señores concejales, este, voten para esta moción, que nos reduzcan el precio del permiso. En behalve of my colleagues, I ask the council members to reduce the price for the street vendor permit. Gracias. Thank you. Next speaker, please. Members of the committee, my name is Erika. And I'm here to make a public comment on point number two. My experience as a street vendor has been very difficult. Y al saber que si ustedes nos apoyan a que tengamos el costo de 27.50 centavos. And to know that you are supporting us so that we can get the cost of 27.51 cents. Nos ayudarían mucho en nuestra economía. You will help us a lot in our, for our economy. Ya que la venta, pues, lastimosamente. Sadly, our sales has been very low. Lo cual ha sido que nuestra canasta básica sea muy deteriorada. Which has deteriorated our basic basket needs. Y nuestras familias que son las que más, pues, no podemos darle lo necesario para que ellos puedan tener una vida libre. And we're not able to give our family the necessary things so that they could have a free life. Les pedimos que tomen en consideración We ask you to please consider El costo de 27.50 The cost of 27.50 Y que vean por nosotros And that you please take care of us Y por cada uno de nuestros compañeros Que cada uno sufrimos And for each one of us, we are suffering, each one of us Cada costo que nos está subiendo Each time that we have to pay more for the cost We thank you Thank you, next speaker Good afternoon, members of the committee and street vendors My name is Alessio Mendes And I would like to make a public comment I am a food vendor From the San Fernando Valley I'm here to ask you to reduce the cost of the permit from 541 to 27.51 Because after the pandemic After the pandemic, everything has increased in the basic basket And then also the rent is about to get higher If before I would invest $200 today I would have to invest more than $200 more That is why I request To reduce the cost of the permit So we can continue working and bring food to our homes That's it, thank you Thank you, next speaker Go ahead Good afternoon Members of the committee My name is Margarito Mendes I have been a street vendor for more than 11 years In the San Fernando Valley and Panorama City Today is the day that you can make history in favor of families It's not only us, but behind us there are families There are boys and girls Our life is like a marathon race Not all of us have the condition to get in the first place All of us have different physical capacities, abilities And financial Today is the day that you can be conscious and take care of families Thank you Thank you, next speaker Good afternoon, members of the committee My name is Miguel Mejia And I would like to make a public comment on point number two Council members I call on you to support me and my colleagues In the proposal to reduce the cost of sidewalk permit to 2751 Because our sales have been very low Council members, please support us and thank you very much Good afternoon, my name is Margarito Martinez I would like to make a public comment on point number two I have been a street vendor for more than six years In Panorama City, district number six Council members of this committee, I call on you to support us in reducing In reducing the cost of the permit to 2751 My colleagues have already mentioned it but after the pandemic Sales have been reduced And the costs have been higher and especially the rents And we ask you to support us You will help us a lot by supporting this motion We have senior citizens and single mothers That we need to work for Council members, we are asking you to support us Thank you Thank you Next speaker Good afternoon Committee members My name is Miguel Perez I am organizer of street vendors with the community, collective community Ladies and gentlemen from the finance committee I am here to support all the street vendors To reduce the cost of the permit to 27 dollars Because for me To try to charge 541 or 291 dollars It's as if you were charging the floor, the piece of land for each vendor Like one more gang in Los Angeles And what do they offer for charging 200 dollars? Nothing They don't offer any workshops for education With those 291, they don't even offer any security That's why I ask you To reduce the cost of the permit for 291 to 27 Next speaker Next speaker I will read some more names Julia Chavez Julia Chavez Julia and Julia Y nunca he visto tanto en el alta de los permisos y precios para los vendedores hasta ahora que empezó la pandemia. Y nunca he visto algo así, como el incremento de los permisos para los vendedores desde la pandemia comenzó. Ya todo está listo por los demás compañeros que han pasado por aquí y quiero recalcar que si pueden poder trabajar en la presencia un poco a todos los profesionales de presencia, para que este servicio sea trabajado. So, everything has been saved by my colleagues here, so I just need to emphasize that if you can put your heart and your consciousness so you can really reduce the cost of the permit. So, if you would reduce the price to $0.27.50 and $0.01, then many families would benefit to have more money to solve some other problems that we have at our homes and our children. So, some of us, we even had to go get a part-time job or some other gig to be able to survive. Thank you, señor. It's a pleasure to start. Se le acabó el señor, el señor ya no tiene más tiempo. So, he still... Next speaker, I'm going to read a few more names, Victoria Alvaranga, Adam Byrne, Alicia Rivers, Isabella Rojas, Nela Bacasco. Y ya he leído todos los nombres. Si escucho su nombre, por favor, póngase en línea. Buenas tardes, señores del comité. Good afternoon, members of the committee. Mi nombre es Eulalia Chávez. My name is Eulalia Chávez. I want to make a comment about Article No. 2 from today's agenda. So, I am a street vendor for 17, 16 years on District No. 1, and I sell tamales and atoles to support my family. And I am here to call on the committee from today. So, I am here to ask you to please reduce the cost of the permit to sell on the sidewalks for 2751. For all the food vendors, it's not only one permit that we need to pay, it's more than one. There are other permits we have to pay for. And today, times have changed. About 80 or 85% of women that are the family holders. So, this proportion between the cost and the issue reflect like a fair amount, not something that is, like, very costly. Thank you. Thank you very much. Se la cabo el tiempo. Muchas gracias, señora. Siguiente, por favor. Good afternoon, members of the committee. I'm going to give a public comment. And I want to talk about point number two, the article two. I am a street vendor for over 20 years in the city of Los Angeles. Exactly, at Vermont and Melrose, and we've been struggling for many years. That's why I ask you, please reduce the price, the cost, from $541 to $2.27.51 cents. I think that you can see the news every day, daily. It is not easy to be selling on the streets because there is so much crime in the city of Los Angeles. And in the last two months, how many vendors have been robbed and we don't have any protection from no one. So, if we pay a lot of money for a permit, we are paying so they can even come and rob us right there. So, please reduce the price to $0.27.51 cents. Good afternoon to everybody here present. My name is Rosa Masariega, and I am a street vendor in the fashion district in 1993. Continue. Okay, so I just want to a la atención a todos los que no quieren reducir este precio. Por favor, pon su mano en su consciencia. Así que realmente no podemos pagar tanto dinero. Y ahora necesito renovar mi permiso. Y por favor, pon su mano en su consciencia. Y que traten la manera de colaborar con los que están en sí que quieren ayudar. Muchas gracias. So, I don't have the money to pay. My permit was expired in January. That's why I couldn't renew it. So, please reduce the cost. And all those who are against this, just please put your hand on your consciousness and join those who are trying to support us. Gracias al siguiente. Buenas tardes a todos. En nombre de Víctor, me dirijo a los concejales. Por favor. Good afternoon to everybody. My name is Víctor and I am addressing the council members that please... We are all here to ask if you can please reduce the cost of the permit of the sales, like sidewalk sales. The price is too high, so many people cannot pay it every year. Tenemos familia que mantener mucho dependemos de las ventas y ahorita las ventas están bien bajas. So, we have family that we need to support and we depend on these sales. And now the sales are very low. Tenemos personas de la tercera edad que saben vender sus productos. Si les cuesta mucho pagar su renta, no tienen ninguna ayuda de ningún gobierno. So, we have elders that go out to sell their products and it is so hard for them to pay the rent and they don't receive any kind of support. So, that's why we request that you please reduce the price to 27.51 cents so we can all have our permit. Gracias. 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 Thank you. Mi nombre es Victoria y quiero hacer un comentario para la agenda de hoy en el punto número 2 y I am a street vendor por más de 10 años en 43rd Street So members, councilmembers from this committee I am calling you to please support me and support my colleagues in this proposal to reduce the price of the cost to 27.51 cents So all the food vendors it would help us to save so we can pay the cost of other requirements that we have for for like health department and 700 for commissary and 8,000 for the actual card 393 for another permit Si continúe señora So yeah, so she's listing all the numbers 772 depending on the inspection of the food that they sell and 163 another permit for selling on the streets in Los Angeles and 481 for this permit That's annual That's annual 441 annual Ok, se le acabo el tiempo señora Thank you I'd like to speak on item 3 for general comment Quisiera hablar sobre el punto número 3 de Los Angeles Area Chamber of Commerce Perdeno a escolaridad de comercio Estoy aquí para Estoy aquí para apoyar mi apoyo para el Public Parts Partnership con el IEG la Asociación de Provincial Pública que emplearía y modernizaría el Centro de Convenciones de Los Ángeles El Centro de Convenciones de Los Ángeles está urgentemente modernizado a través de las limitaciones actuales es muy pequeño el Centro de Convenciones se encuentra articulado en convexo y nos puede traer un ingreso potencial y convertir el Centro de Convenciones en una piedra angular de crecimiento económico el impacto financiero de este proyecto No hay impacto en el Fondo General del Año completar el proyecto de modernización ayudará mucho a que la Ciudad de Los Ángeles pueda no tenga problemas para resolver los problemas financieros Soy Adam Burke presidente de Los Ángeles Turismo de Convención BOR voy a hablar sobre el punto número 3 y abogar por la modernización del Centro de Convenciones de Los Ángeles como su contratista creo que tenemos una obligación para darles una actualización precisa actualizada para informarles para informar a sus decisiones y basarnos hemos hecho más de cuatro mucha experiencia de estudios independientes y tenemos serias preocupaciones acerca de los datos presentados de las AEO las convenciones el Centro de Convenciones está reservado con una década de anticipación por lo que se tiene que hacer más grande una modernización que va a traer a nuestra comunidad 6 mil billones en ingresos y eso incluye empresas en todos los distritos de Los Ángeles eso traerá un neto de construcción de 43 millones generará 69 millones de dólares es una de las maneras que tenemos para revitalizar el centro de la ciudad y les agradezco por su consideración mi nombre es Alicia Revers y estoy aquí en nombre de BISBET Los Ángeles Business Federation somos una alianza de 240 empresas que representan a 410 mil empleados con 5 millones de empleados estoy aquí para hablar sobre el número 3 sobre el punto de la expansión del centro de convenciones de Los Ángeles el turismo y la hospitalidad hotelera son vitales para nuestra económica y apoyamos los proyectos que traen vitalidad financiera en nuestra región este proyecto de expansión va a dar competitividad a Los Ángeles sobre otras ciudades como Dallas y Las Vegas esto también va a apoyar nuestros restaurantes locales atracciones locales y otras cosas que él le tiene para ofrecer para el 2028 para los Juegos Olímpicos del 2028 tienen que actualizar si queremos participar en la convención y estar en el escenario mundial les alentamos a la aprobación de la enmienda para que se pueda actualizar los planes y buscar formas de financiamiento alternativo que no afecte el próximo ciclo fiscal el siguiente orador buenas tardes son estoy aquí para para apoyar apreciamos que este consejo sabemos que enfrenta ciclos prepositorios difíciles y que están haciendo inversiones para combatir la falta de vivienda para mantener una fuerza laboral sólida es crucial y hacer ambas cosas invertir en el centro de convenciones 30 años antes el consejo hizo esta inversión y enfrentaron una decisión de hacer que las cosas sucedieran nadie miró hacia atrás y dijo ojalá que no lo hubiéramos hecho esta será la próxima el próximo legado de esta expansión la modernización Adam Burke 69 millones en ingresos del fondo federal para la ciudad tendrá un impacto en el presupuesto de la ciudad es muy necesario para el centro histórico he escuchado de miembros y partes sintetizadas que es por sí solo el proyecto más importante para el apoyo de la ciudad y necesitamos que avancen el día de hoy en este proyecto mi nombre es Eddie Álvarez y represento al consejo de Building Trade hablo sobre el punto número 3 estoy aquí para apoyar la expansión y la renovación del centro de convenciones entre ahora y 2028 la ciudad va a tener aquí el Super Bowl la Copa del Mundo la NBA y los Olímpicos para poder tener estos eventos de clase mundial tenemos que tener una casa un lugar de clase mundial para albergar estos eventos auxiliares nosotros viajamos a muchos lugares y vemos estos lugares y lo que les añaden a los lugares a los sitios de convenciones esto esto se construirá obviamente con los mejores y capacitados la mejor obra de obra calificada de América estamos muy orgullosos de nuestra ciudad y de nuestra región muchas gracias el último orador los otros nombres están en la lista de la lista de espera colegas les sugiero que que tomáramos los puntos 1, 5, 6, 7, 9, 11, 13 14, 16, 18, 19 20, 21, 22 23, 24, 25 por consenso algún miembro desea retirar alguno de estos artículos vamos a pasar listas sobre el consenso Blumenfield sí Magosker sí Rodríguez 4, 6 en 2 en los puntos estos han sido aprobados vamos a hablar sobre vamos a escuchar sobre el punto 2 4 3, 8, 10 12, 15 y 17 vamos a empezar con el punto número 2 el punto 2 informe del oficial administrativo de la ciudad relativo en un estado actualizado de tarifa de ventas en aceras y parques buenas tardes mi nombre es Felipe Chávez estoy con la oficina del CEO CAO el informe de la CAO es respuesta a una instrucción del consejo municipal de junio 28 de junio 2023 el consejo pidió que pudiéramos estudiar un nuevo permiso para determinar la tarifa anual permiso de aceras y parques que el consejo también pidió al director ejecutivo informar sobre la escala basada en los ingresos de los proveedores sin embargo este informe sólo aborda la tarifa de permiso la tarifa revisada de 27.51 se basa sólo en el costo en el costo incurrido por la oficina de servicios de este parque expresó un problema en una acera según BBCS el personal asignó esto se basó en una tarifa de 34 dólares la tarifa la tarifa era de 500 se basó en esto en un proyecto del consejo redujo la cifra 291 esto resultó en 200 mil dólares anualmente entre el año fiscal 2021 y el año fiscal 2022 2023 la la aprobación de esta recomendación se podrá recuperar los costos administrativos de la admisión de aceras y así podremos seguir dando los permisos a 944 permisos a 27 51 los ingresos serán serán de 25 25 26 25 mil dólares aproximadamente en 2023 20 metros el informe se estará estimado en 3.8 millones finalmente se nota que el permiso será válido para comida y mercancías y vendedores estoy aquí para presentar responder algunas preguntas también mi colega Cristina también puede responder alguna de sus preguntas mi pregunta es ¿qué obtiene la gente de estos permisos? la pregunta era ¿qué obtiene la gente de estos permisos? pues les permite a la gente vender sus mercancías y comida en la calle pero ahorita ya están permitidos por ley para vender ¿es correcto? o sea pueden vender ellos pueden vender en las calles tenemos obviamente leyes y hay cosas que tienen que respetar pero ellos ya pueden vender ¿cuál es el problema en esto? ¿qué es lo que el permiso les va a hacer? el permiso les permitirá establecerse y si alguien que no tiene el permiso les permitirá vaya la persona que sí tiene el permiso le permite recibir mejores servicios para vender en esas ubicaciones y no simplemente llenar 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 la acera y simplemente hacer violar la ley tengo una serie de comentarios que quiero hacer porque ya me cansé de que este vaivén del punto cuando estén listos déjame saber tenemos este permiso que nunca lo he entendido desde el principio de ninguna manera porque si la ley ya le permite vender por la ley del estado y de la ciudad si la gente no está obteniendo nada del permiso y estamos procesando y estamos pidiendo que hagan un proceso que es lo que le estamos pidiendo que procesen el nombre y la dirección tienen que proceder para el permiso y obtener las licencias del departamento de salud para poder tener pagar licencia de los taxes y otro tipo de licencias estamos checando de que necesiten un tienen que tener un permiso del condado están checando en ellos o simplemente usted está diciendo que tienen que hacerlo no ellos tienen que tener una copia física de los permisos todo lo que les pedimos tiene que tener una copia física todavía estoy perdido sobre el punto en que qué es lo que la gente obtiene porque no solamente van y se registran en una base de datos de manera gratuita que digan soy vendedor esto es lo que vendo este es mi nombre y la dirección y esto es lo que estoy vendiendo y estoy aquí en esta calle no estoy seguro de lo que el valor que están ellos obteniendo simplemente por obtener permiso como les dije si no hay si no hay enforcement si nadie los tenemos el informe se refuerza la ley se hace que la ley se cumpla la ley se va a cumplir usted va a tener que hacer todos los procesos pero no sé cómo está relacionado esto con el permiso para nosotros todo esto va junto porque si alguien obtiene el permiso ellos ellos van a pelear con los o sea les van a enseñar los permisos a los que no no tienen el permiso y van a decir tú no tienes permiso y si nos tienen el permiso nos van a hablar y nos van a decir pero hacerlo de manera correcta quiere decir que cumplen la ley ¿no? si puedo añadir inicialmente la intención del permiso era hacer un costo total de recuperación inicialmente había la se esperaba que de los 16 mil permisos que se expidieran 16 mil permisos a una cuota y la ciudad recuperaría el costo pero si primariamente si vamos a reforzar la ley si estamos gastando 3.8 millones de dólares que estamos gastando en pedir la ley si estamos quitando esa parte de la de la discusión ¿cuál es el punto de pagar por un permiso? Si no vamos nunca a recuperar esos costos el único costo que estamos recuperando son los costos de el único costo que estamos recuperando es el costo de impresión estamos respondiendo a lo que pidió el consejo ustedes están haciendo lo que tienen que hacer pero yo estoy tratando de entender estamos tratando de entender por qué tenemos que cambiar las instrucciones parte del problema es que la gente quiere ser legal y sentir que tienen algo y es por eso es importante que tengan ustedes una una base de datos que tengan su nombre y que puedan hacer el proceso señora Rodríguez le dejo continuar muchas gracias si no puede ser que yo de contestar algunas de las preguntas donde han estado los fracasos no es la culpa del personal realmente no lo es tenemos un sistema que está quebrado tenemos un sistema quebrado que fue quebrado por varios diferentes niveles escuchen cobramos mil dólares por estos permisos no importa estamos comiendo los costos y haciendo nada para asegurarnos que las personas que atraviesan por todo este esfuerzo de legitimizar el negocio no tengan ningún tipo de protección para hacer este proceso yo he ido al Hollywood y la gente está vendiendo margaritas ahí o fuera de los lugares de música están haciendo margaritas no hay ningún tipo de regulación así que estas actividades están sucediendo yo sé que esta economía es dura para todos completamente reconozco que la economía está hiriendo a todos estamos portando esta conversación acerca de cómo estamos se están hiriendo a los empleados de la ciudad pero sería ignorante sugerir que se hizo me siento mal por los servicios de las calles pues ha habido muchos cambios de direcciones y todos se han tenido que adaptar a esto los 541 dólares cuando adaptamos la póliza en 2019 creo que fue cuando lo hicimos esto después de habernos preparados voy a tratar de memoria que una vez que hicimos toda esta tarea laboriosa en lo que establecer que no establecer todas las ordenanzas de vendedores racionales que trataron de cumplir y todos trataban de seguir con las directivas de la salud y tuvimos que pivotear porque tuvimos que alinearnos con los leyes del Estado y creo que ahí todo se perdió luego hubo un montón de cambios pasó el COVID y mientras tanto la ciudad está subsidiando esto pero seamos honestos no hay un enforzamiento real porque todo eso ha sido retirado se lo retiró porque si hubiera un enforzamiento yo vería más gente caminando en las aceras o tendrías preocupaciones de seguridad pública por ejemplo en un momento resultó en un tiroteo esas son cosas muy reales y lo que continúo en decir pues soy una gran defensora de los vendedores de las calles que las personas estén seguras que tengan directivas de salud de seguridad que no sea una obstrucción al derecho de paso del público o que hayan circunstancias donde se crean peligros para el público es irónico pero tenemos restaurantes que hemos usado que están tienen un margen muy pequeño pero es un balance es un equilibrio de todas las cosas somos sensibles para crear ese espacio para un diversa medio ambiente de ventas en las calles pero cuando escucho estas preguntas 27 puede ser de 27 500 mil no importa porque nadie lo paga igual y los que lo pagan de buena fe honestamente ¿por qué? si la ciudad va a continuar con marzo los costos seamos realmente honestos no pretendan que son 27 dólares ¿cuál es el punto? vamos a dejar que todo soltar todo porque no hay una voluntad política de tener una verdadera conversación honesta y ese es nuestro gran problema así que quiero pedirle disculpas al personal porque sé que ustedes son responsivos de pólizas y de las las directivas confusas que continúan todos los días así que creo que si tenemos un problema más grande si es un problema algo sistémico es otra escasa otro problema entre la ciudad y el condado que hace que todo sea más complicado no importa si sos un vendedor de la calle o un restaurante cuando cruzas la calle y no tienes olvídate es elaborado es completamente espantoso no hay ninguna no hay una tarjeta elegible asequible y si por supuesto siempre estamos en esta posición para habilificar a la ciudad o si aquí estamos en la primera línea pero somos realmente honestos la del condado ha fracasado en darnos una solución a que los vendedores estén cumpliendo de la manera correcta y yo sé estoy de brazo en brazo con ellos podemos tener esta conversación el día entero de cómo no queremos estar señalando unos a los otros pero esa es la realidad y esto habla de por qué tenemos que poner un esfuerzo más significativo de tomar algunos de las responsabilidades del departamento de salud si es que lo vamos a hacer lo tenemos que hacer en serio para poder realmente ayudar esas personas que necesitan nuestra ayuda pues esto de esto es lo que se trata esto está creando más problemas más gastos y nadie está recibiendo mejor servicio por esto así que es más una declaración que las preguntas sé cómo llegamos a esto lo he estado observando por la mayoría de más de cuatro años por más de cuatro años he estado observando esto y Dios lo bendiga no podemos hacer que la recuperación de los costos que ustedes necesitan para mantener a una de las posiciones de las que tenemos conversaciones muy prontamente desafortunadamente es la creación es una manifestación de la decisión es una manifestación de las conversaciones difíciles de presupuestos de las que nunca hablamos porque nunca hicimos la recuperación de los costos porque nunca fuimos realistas en cuanto a lo que costó para manejar una ciudad de esta magnitud y asegurarnos de que todos reciben los servicios que se merecen eso es todo presidenta muchas gracias señor McCorsky muchas gracias aprecio de sus preguntas y los comentarios también parecerá que no importa cómo llegamos aquí estamos en una posición donde decimos gastemos 27 mil dólares para obtener 27 ¿qué tenemos? volviendo a la pregunta del presidente que es ¿qué obtenemos? ¿qué obtenemos? tenemos un récord de quiénes tienen los permisos y cuáles son los que cumplen o no con la regulación podemos hacer eso en las aceras con nuestros enforzamientos con los otros millones de dólares así que este es permiso 27 dólares para juntar 26 mil dólares para donde vamos a gastar 26 mil dólares no agrega nada a la calidad de vida de los angelinos y servir a los vendedores es 140 y pico por cada permiso parece en mi distrito es una tarde bonita de domingo pero estoy segura que es mucho más que nos 144 vendedores que están ahí afuera realmente no me estoy quejando pero ¿qué estamos haciendo? no es culpa de ustedes sino que aquí es donde estamos así que me pregunto ¿cómo agregamos valor acá? valor agregado aprecio que queremos enforzamientos queremos buenos actores tantos actores que apreciarían a los vendedores que vinieron hoy apreciamos que bien que utilizaron su tiempo en su micrófono pero mi sentido es que deberíamos dar un paso atrás y mirar si queremos enfocarnos en elevar a las personas que están batallando para seguir las reglas cuando miramos el enforzamiento este proceso en un pedazo de papel aunque sea un registro no sé cómo va a responder al sistema así que me siento compelido de los maravillosos comentarios de nuestros presidentes hoy diciendo que quieren una tarifa más baja ¿por qué están pagando? ¿están pagando esta tarifa ¿para qué? bueno tenemos reglas reglas que están establecidas por el condado en cuanto al departamento de la salud y en un punto estamos tratando de hacer una serie de reglas en cuanto a las ventas en las calles pero no podemos hacer reglas si realmente se nos permitiera decidir a dónde las personas pueden vender y a dónde no pueden vender y se nos permitiera decidir darle un permiso a alguien que decir ok puedes estar en Collier Boulevard entre estas horas y en este otro lugar entonces los permisos tendrían valor pero nuestro permiso no tiene ningún valor porque no podemos hacer eso así que no sé por qué estamos cobrando ni un penny puedo preguntar una pregunta amplia ¿qué es lo que hace que nuestro permiso permite nos permite a nosotros en forzar las reglas más o menos comparado con alguien que no tenga un permiso por ejemplo yo soy el vendedor uno y tengo un permiso y te muestro tengo mi registración tengo todo en orden el vendedor dos tienen todas estas otras cosas pero no han no tienen un permiso ¿qué hacemos entonces en la avenida en la banqueta en esas circunstancias en este momento? nada no podemos hacer nada podemos hacer una multa o una notificación una multa por no tener un permiso de la ciudad sí pero eso está suspendido porque hubo una moratoria por este tema de las citaciones de las multas normalmente es algo que se haría pero en este momento no podemos hacer una multa pues así que aún menos significativa en menos sentidos tiene dándole multas a las personas por no tener un permiso y la única razón es porque si le dimos un permiso porque si no tienen un permiso le ponemos una multa estamos en una cosa circular no hay un valor verdadero en este permiso realmente lo que yo pienso es quiero hacerle justicia a nuestros vendedores es hacer que este permiso hacer cero y que no se requiere requerimos todas las leyes que se requieren tiene que estar a cierta distancia de los surtidores de agua para los bomberos o de cierta todas esas cosas que pagamos pero no usamos el dinero del permiso para pagar ¿hay alguna razón por la que no podemos hacer esto? ¿hay alguna razón por la cual tener un permiso? no nos requiere no está requerido por la ley del estado solamente requerido por la ciudad no es requerido por la ley del estado la ley del estado solamente requiere que si la ciudad quiere enforzar la vendedora en las banquetas deben tener un proceso legal para que lo hagan esto es un proceso regulatorio donde no existen ninguna penalización o a través de las esto viene todo frente al consejo de la ciudad tenemos un proceso regulatorio el permiso es simplemente un suplemento ¿verdad? no cambia nada va a cambiar en el lugar si alguien no tiene un permiso ¿verdad? correcto ¿sería hacer impediría nuestra capacidad de enforzar las leyes que existen si tuviéramos un no permiso o un permiso que cueste cero no nada cambiaría la ley del estado requiere que se hagan descubrimientos con respecto a la la salud de la seguridad pública y el bienestar público si todo eso está establecido las regulaciones las reglas basadas en esos factores entonces se puede implementar esas regulaciones y tenemos eso si las estamos implementando eso es correcto no cambia si no tenemos ningún más poder o menos poder dando permisos o citar a alguien por no tener un permiso realmente no sé abro esto en mis colegas pero en mi sentido lo que yo pienso es que realmente no deberíamos requerir permiso e instruir al CEO de que si podemos mantener hay dos recomendaciones entre el comité que una era cambiar la tarifa de este permiso y el otro es instruir que se reporten las opciones potenciales para cumplir con el programa yo la verdad yo pasaría al segundo y diría yo pasaría la moción la necesidad de quitar la necesidad de tener un permiso absolutamente perdón quisiera decir algo que se les permite enforzar las reglas y las regulaciones establecidas por el consejo de la ciudad o sea que cuál ha sido la postura de enforzamiento y dónde pues esto no ha sido mi experiencia en términos de o sea tenemos una situación no sé si están ustedes familiarizados por ejemplo es el lugar en Glenox en el swap de San Fernando el mercado de pulgas que completamente bloquea las banquetas tenemos otros problemas similares así que la otra pregunta sería es acerca de los parques es una conversación separada que me gustaría asegurarme de que no entran en conflictos las circunstancias de la calle de Glenox donde esa banqueta está completamente obstruida sé que históricamente en el distrito uno y también en otros lugares ha habido enforzamiento y hasta qué punto tiene que ser repetido para que esto se sostenga en términos de corregir las prácticas tenemos miles de servicios a menos que alguien nos pida un servicio en esa locación no podemos ir a varios lugares si no tenemos una queja todos los días o cada semana pues no vamos a ir cuando vamos a esos lugares es número uno vamos a educarlos es decirles que tienen que tener un permiso y si no lo tienen pues decir pueden ponerle una noticia de que han violado la ley si continúan violando la ley la siguiente paso es decirles que tienen una cita administrativa pero pero no podemos moverlos a menos que sea una violación 1888 violación llama a 1888 basado en números de citas cuántos cuántas números cuántas veces se ha repetido este asunto esta violación 27 dólares o 500 lo que ustedes le carguen sabemos de cualquier manera la cuota que sea hay gente que siempre se burla que no la paga todo el tiempo entonces creo que no sea no sea la respuesta esa porque si hay gente que no la paga nunca y no le hace nada pues tenemos que tener reglas el permiso es una farsa en el sentido de que no no añade reglas o si nos comprometemos si nos comprometemos a justamente a comprar los 141 se derivó del hecho de que esa fue la decisión de este consejo con la idea de recuperar los costos la cuota era para recuperar los costos para que pudiéramos tener cierta administración sobre las reglas lo que pasa es que de manera lo que está sucediendo es que por muchas razones por ejemplo el COVID que había restricciones yo y el concejal cedillo introdujimos una moción estas conversaciones son muy difíciles estas son las estas decisiones son difíciles cuando estábamos entrando en COVID y vimos que había filas de personas que no tenía en las calles cuando vimos que en la calle la gente no tenía máscaras dijimos no puede ser que la gente esté vendiendo sin mascarillas en medio de las mascarillas y completamente entiendo que esta es la única entiendo verdaderamente que es el único ingreso que tienen las familias pero también siento que estamos haciéndonos los tontos en ese momento porque pensé que durante el COVID no podíamos permitir que la gente se enfermara porque la gente estaba vendiendo sin mascarillas es una decisión que tuvimos que hacer así es que lo tuvimos que parar por un tiempo y porque dijimos no sabemos nada de este virus y no podíamos permitir que la gente vendiera en las calles los vendedores sin las mascarillas había muchas gente vulnerables pero también estaba terrificada del hecho de que mucha gente se enfermaba porque iba a esos puestos y se enfermaba por este virus para nosotros hubiera sido mucho más fácil decir se acabó pero estas son un ejemplo de las conversaciones tan complicadas que tuvimos cuando la primera vez que adoptamos estas políticas era unánimemente lo estuvimos estuvimos de acuerdo cuando hablamos de las de las de las de las de las tarifas pensamos que se podían recuperar pero ahora lo que lo que lo que lo que teníamos en mente era que ustedes recuperaran recuperaran todo el costo de poder expedir los expedir los permisos pero eso fue en el pasado pero si seguimos así vamos a vamos a continuar diciendo bueno para para qué necesitamos inspectores para qué necesitamos a ustedes porque pues si vamos en esa línea en esa en ese orden de ideas va a ser la siguiente conversación es una realidad difícil y me cuesta trabajo decirlo porque así como como yo quiero proteger a los individuos vulnerables que están tratando de ganarse la vida también sé que tenemos que tenemos empleados de nosotros tengo un gran problema estoy teniendo un problema erradicando erradicando los permisos lo que quiero es la cooperación de todos para entender que para poder sostener y mantener esta ciudad tenemos que cada uno de nosotros hacer nuestra parte y no tiene que ser en detrimento de uno contra otro ese es mi punto de vista mi posición no me siento no me siento cómoda con el hecho de eliminar el permiso no pienso que sea la solución hay muchos desafíos muchos retos hay muchos problemas en la economía muchos periodistas les dicen la historia en los periódicos en la parte económica les dicen los periodistas que se va a seguir poniendo mal pero si seguimos en esa línea de ideas van a decir diciendo que van a decir que porque no podemos recuperar los costos van a decir que no necesitamos miembros empleados en la ciudad entonces para que ustedes recuperen el costo sería 944 y más o menos recuperarían 3.6 millones de dólares no hay una tal cosa como nunca van a poder recuperar todo el costo nunca van a poder recuperar todo el costo porque nadie va a proponer 4.000 dólares por un permiso la gente vino hicieron una solicitud para reducir el permiso para poder tener el permiso pero es el permiso vigente lo que está pagando la persona el permiso lo que está pagando la persona yo creo que el permiso se necesita pero señor McCosker el punto es que si más si más gente ¿cuántos vendedores hay en las calles? inicialmente 50 mil 50 mil vendedores pero solo 900 tienen permiso 944 ¿cuántos vendedores estiman tienen ¿cuántos vendedores tenemos? 50 mil si estamos vamos a aplicar la ley y vamos a reforzar la ley aplicarla en algún momento vamos a tener que decir esto va a incentivar esto va a incentivar ayudar a incentivar las regulaciones de salud para que todos podamos tener salud y seguridad estoy muy sensible a este asunto créanme pero al mismo tiempo tenemos que hacer tener la conversación difícil de que se va a poner más difícil es por eso que tenemos que enfocarnos en los puntos que mejoren la vida de la gente lo que usted preguntó es una pregunta excelente ¿qué es lo que están obteniendo de este permiso los vendedores? si ustedes consejales quieren dejarlo 27 51 yo estoy de acuerdo podemos avanzarlo está pagando si 50 mil gente lo paga serían 1.4 millones que no pagaría los costos de la aplicación tendríamos 1.3 millones pero hemos estado tratando estamos tratando lo que estamos haciendo es que estamos obstruyendo al Estado estamos diciéndole al Estado que no estamos implementando nuestras propias leyes de las ciudades lo que estamos diciendo al Estado tendríamos que tener costos de recuperación total tendríamos que tener protección pero el punto es que el problema es que la gente no lo está haciendo de manera coherente la gente que está pagando el permiso está respetando pero hay gente que no lo hace debería haber un incentivo para las gentes que sí están siguiendo las reglas porque estamos quitándole a nuestros empleados esta oportunidad es decir la oportunidad de que apliquen la ley hay muchas cosas aquí estamos hablando de aplicar la ley de seguridad estamos de este costo estamos removiendo quitando quitando la aplicación de este permiso y en realidad pero si quitamos ese gasto del enforcement de aplicación de la ley pues simplemente si lo quitamos lo único que estamos pagando es la presión estamos llevando mucho tiempo en esto desde el punto de vista de la ciudad los 27 dólares es algo interminable con la moción podemos estar de acuerdo con el comité de que vamos a reducir la tarifa 27 51 y reportar o simplemente yo simplemente quitar totalmente la tarifa colegas hay alguien o simplemente seguimos adelante yo creo que 27 está bien yo lo secundo el apoyo Lumen Fitzhiel Magosker sí Rodríguez sí cuatro sí y el punto se aprobó en siguiente vamos a ir vamos a pasar a punto cuatro que tenemos el cuarto voto también es un apunto bien complicado va a haber hay muchas razones porque va a haber un problema presupuestarios la realidad es que muchas partes no van a estar ahí más la ciudad opera en cada año realizamos el CAO está encargado de poner todas las ecuaciones algunas veces y traen a veces malas noticias para las oficinas es relevante porque la cita solamente tiene esto es relevante porque la ciudad acaba de llegar a un acuerdo pendiente con la coalición que representa a los trabajadores de la ciudad que incluye siete aumentos durante la próxima media y eso sumará un costo de cientos de millones de dólares aunque es un paso necesario para evitar un conflicto laboral y de hecho el hecho de que los trabajadores de nuestra ciudad deben poder permitirse el lugar de vivir dentro de la ciudad ¿qué significa esto? uno de los esfuerzos que la ciudad ha hecho es que poder cubrir los puestos vacantes lo más posible desde gente que pueda rellenar los baches tenemos muchas vacantes pero con el presupuesto no vamos a poder contratar como lo pretendíamos la gente no vamos a expulsar a nadie a correr a nadie pero los residentes no están obteniendo los servicios que necesitan en muchos de los casos los servicios no se mejoran los servicios no se hacen más eficientes sino se hacen más rápidos es simplemente esto es matemática es matemática no podemos pagar más a la gente y dar más servicios sin más ingresos esto no lo podemos hacer cuando los ingresos están agotando esto es una verdad matemática los reportes el informe detalla algunos de los impactos reales de estas decisiones que hemos tomado y que vamos a tomar en el futuro para asegurarnos que nuestros trabajadores reciben sus dadas apropiadamente tenemos una oportunidad para tomar estas crisis financieras y crear financieras pero no se equivoquen no pueden hacer las cosas más eficientes en medio de una crisis financiera presupuestaria y es una de las cosas que estamos pidiendo al CEO con eso por favor ustedes tienen la palabra y les escuchamos qué es lo que están recomendando y qué es lo que están recomendando de frente a lo que está de frente a nosotros es una es un voto muy importante que vamos a tener en términos de los financieros miembros del comité gracias por establecer esta conversación estamos aquí para conversar acerca de desafíos presentes y futuros que enfrentaremos en la ciudad para recomendar inmediatamente a corto y a largo plazo soluciones para resolver esto específicamente yo quiero repasar nuestros desafíos actuales específicamente los gastos de este año están son ganancias de este año son un plan bajo y la ciudad ha aprobado y estará considerando en nuevos en la forma de compensaciones a los trabajadores miles de dólares para nuestros pagos bases van a sobrepasar estos factores hacen que se combinen con otras situaciones y necesitamos una acción inmediata de parte de este cuerpo para asegurarse que las finanzas de la ciudad se mantienen resilientes factibles y buenas cuando este comentó tomó el segundo reporte financiero al principio de este año reportamos que las ganancias hasta octubre fueron 93 billones por debajo del plan y había ganancias que seguían llegando hasta diciembre tenemos ahora 158 por lo bajo menos de lo esperado los impuestos de los negocios de los hoteles y también en los lados de los gastos 297 millones de dólares proyectado sobre las gastas ha sido mitigado de alguna manera pero todavía no hemos implementado las soluciones del resto de los 143 millones en los gastos proyectados en el año siguiente fiscal el resumen para las ganancias estamos bajos en 158 millones y los gastos para arriba 143 millones más de lo que planeamos en cuanto al futuro nuestras preocupaciones del futuro son más que nada en los contratos de los empleados que están viniendo para los múltiples años en el futuro hemos aprobado en este año contratos de cuatro años para los oficiales juramentados esto en factados 149 millones creo que requería 75 millones en gastos de 24 y 25 como mencionó Germán estamos finalizando un acuerdo con los sindicatos de coalición de la ciudad que representan este acuerdo va a aumentar más de un millón de dólares en costos adicionales para el fiscal 25 26 y aún más tenemos acuerdos pendientes que estamos en negaciones con todos los otros unidades que representan empleados civiles fuera de la coalición y también tenemos los contratos juramentados de los bomberos que al final de este año fiscal que vamos a comenzar negociaciones con aquellas unidades todos estos costos van a afectar a medida que vemos nuestro tomamos en cuenta los gastos del 24 25 así que con esta acción inmediata para reducir los gastos las nuevas obligaciones combinadas con nuestros desafíos fiscales va a resultar de 350 a 400 millones de dólares de déficit en el año fiscal del 24 25 y debido a los nuevos gastos están especialmente relacionados con las compensaciones esas compensaciones por supuesto es continuo por su naturaleza se requiere que cerremos el déficit en cuanto a las reducciones que deben ser permanentes entonces como encaramos estos desafíos con un impacto mínimo para los niveles de servicios y tratando de evitar despidos tenemos que tomar varios pasos y uno de ellos debe ser tomado inmediatamente en primer lugar el primer paso de que vamos a hablar hoy es que la ciudad debe limitar los contratos que no sean críticos eso es ser una limitación temporaria de contratar aquellas posiciones que se consideran que no se consideran críticas vamos a limitarnos solos a las posiciones críticas y esperemos que por lo menos en una cuestión temporaria el número dos la ciudad debe eliminar las posiciones vacantes que no son críticas este año a través de este comité del proceso de presupuestario esta acción debe implementarse ese año al entrar al próximo año fiscal para que nuestros gastos y nuestro presupuesto entran dentro de un equilibrio estructurado será una acción necesaria también para atraer nuestro presupuesto a los servicios que realmente estamos entregando y hablaremos de esto más en un minuto corriente en este momento tenemos 350 millones en fondos federales esto está relacionado a las posiciones vacantes pero es dinero que está fuera de los libros pues estas posiciones tienen que ser financiadas ya sean que sean llenadas o no vamos a hablar más también de las búsquedas de oportunidades de ganancias hay gastos significativos requeridos por el fondo general en subsidiar fondos específicos y también hay otras áreas donde podemos buscar ganancias y esta es parte de las recomendaciones y por último tenemos que considerar reestructurar nuestro modelo de servicios por lo menos el tamaño de nuestras posiciones autorizadas y de las fuerzas de trabajo para proveer más servicios con menos empleados así que en este primer punto de limitar estas contrataciones de la gente las posiciones que no son críticas como lo hacemos estableciendo dos niveles de prioridades el primer nivel de prioridad sería identificar las posiciones las categorías de las posiciones que van a continuar contratando personal sin limitaciones van a estar en la categoría de críticas en las posiciones de seguridad pública de salud que deben ser aprobadas bajo la revisión posiciones que son críticas que deben ser llenadas muy rápidas y la segunda categoría son posiciones que son de departamentos de financiamiento específicos y la razón por esto son medidas que tenemos que tomar para continuar de los fondos generales y lo que estamos gastando con los fondos generales estos sistemas de pensiones tienen sus propios fondos las bibliotecas no sería afectado por este proceso porque esos departamentos son totalmente financiados a través de las consignaciones o por financiamientos especiales hemos identificado para la consideración del consejo posiciones que están relacionadas en el buro de sanitación en la división que son responsables por limpiar los pasos y también los departamentos que trabajan en las policías y también posiciones juramentadas oficiales de detención y también los operadores de 911 el segundo nivel de revisión y de limitaciones de contrataciones que estamos recomendando es que este consejo establezca prioridades para priorizar las contrataciones críticas esto requiere una revisación antes de ser aprobado esas posiciones que caen dentro de las categorías recomendadas y de últimas aprobadas serían se les permitiría que se llenen después de haber sido revisadas por mi departamento y el CLA y consultación con la alcaldía el criterio incluyen posiciones de la seguridad pública posiciones que deben hacer mandatos legales y posiciones que tienen que ver con responsabilidades y mitigar riesgos y posiciones que son críticas para la respuesta a los desamparados y también posiciones que son completamente pagados por los fondos especiales que no son subsidiados por fondos generales muchas posiciones financiadas por los fondos generales esto se requiere que sea revisado antes de aprobarse estas posiciones para asegurarse que 100% van a ser financiadas para fondos especiales también recomendamos que bridges para los puentes para los trabajos y las contrataciones que apuntan estos programas que estas continúan esto va a ser una de las categorías que priorizamos y también quiero agregar que bajo el paraguas de estas contrataciones locales esto incluye por ejemplo limpiar la ley y también la demostración de la fuerza de trabajo todo eso está bajo el paraguas de prioridades de contratación que vamos a recomendar y por favor las posiciones que generan ganancias si entra más de lo que requiere gastar en sus salarios por supuesto sería aprobaríamos a que se haga contrataciones adicionales el siguiente nivel de acción es absolutamente crítico es vamos a necesitar eliminar posiciones vacantes que no son críticas como saben todos en este comité la ciudad tiene una cantidad de vacantes extrema tenemos casi 5 mil posiciones vacantes como dije antes estas posiciones vacantes ganan como unos 3 millones de dólares de nuestro fondo general para empleados que no existen y para servicios que están en el presupuesto pero servicios que no se proveerán así que como parte de un tamaño correcto de nuestro presupuesto y traer un equilibrio estructural tenemos que ver estos 3.300 millones de dólares que están atrapados en estas posiciones vacantes aplicar el análisis de lo que es crítica y de lo que no es crítico y este reporte recomienda que yo proponga a este cuerpo la eliminación de todos las posiciones vacantes no críticas así que como pedía que nuestro proceso de revisar y determinar las vacancias no críticas vamos a tomar una cantidad de artículos en consideración por supuesto va a tener que ver el tiempo la extensión de la vacante de posiciones que han estado vacantes por muchos años por múltiples años y si han estado por un largo periodo de tiempo vamos a considerar que esa es una posición que no es crítica definitivamente vamos a ver la fuente del financiamiento de acuerdo a la revisación prioritaria si están financiados con fondos especiales vamos a no vamos a recomendar no dejar esa posición y también vamos a ver la capacidad de la departamento de absorber el trabajo con la eliminación de esa posición o la reducción permanente de esa autoridad va a afectar la capacidad de entregar el nivel de servicio corriente vamos a mirar la data y a través de esto vamos a asegurarnos que no se elimina ninguna posición que ya esté llena no es algo que vamos a tener que mirar tal vez en el futuro pero el objetivo de estas recomendaciones es que nos pongan una posición donde no vamos a necesitar tomar esos pasos mucho más drásticos si tenemos el proceso ahora y tenemos un presupuesto correctamente equilibrado en el 24 25 no tenemos que estar persiguiendo los déficits para los próximos años a medida que absorbamos los cosas vamos a estar en una posición mucho más fuerte en una posición donde vamos a poder de una manera apropiada agregar servicios así es que entra una ganancia agregando ir agregando la pregunta es estas son acciones que parecen parecieran ser completamente un 180 grados de donde está la ciudad donde ha estado la ciudad hasta este punto hemos estado tratando de mejorar este proceso de contratación para llenar la mayor cantidad de vacantes posibles que va a ser esto que va a producir esto a los servicios como estamos enfocándonos en contratación limitada solamente para las posiciones críticas creemos que va a haber van a haber mínimo de impacto pues estamos hablando de limitar las contrataciones no críticas y también eliminar esas vacantes que lo que esto va a hacer lo que va a activar y va a tener un impacto en los planes de aumentar servicios y lanzar nuevos programas para tomar estos accesos el consejo debe saber que no estaremos en la posición en este año o en el siguiente de pedir a los departamentos de incrementar los servicios o hacer realizar servicios extraordinarios o tareas extraordinarias tenemos que ser muy honestos y enfocarnos en la misión central del departamento y entender que no estamos en la posición de incrementar los servicios o añadir nuevos servicios para al menos este año o el próximo hasta que estemos en una posición de balance finalmente y luego vamos a sus preguntas el reporte también recomienda y instruye a mi oficina buscar oportunidades de ingresos internos e ingresos ingresos externos internos que potencialmente podrán incluso incluir medidas para fortalecer el fondo general una de las series que podemos reportar anualmente una de las cosas que podemos considerar es el nivel de subsidio que el fondo general puede proveer de especias de fondos especiales el año pasado tenemos 300 millones de dólares inmovilizados en posiciones vacantes tenemos otros 300 millones de dólares que estamos subsidiando en fondos especiales algunos de los cuales algunos de los aspectos más destacados fondo para la reducción de la contaminación de aguas pluviales con un subsidio de 17 millones un subsidio de 65 millones para recursos de desechos sólidos que se espera que aumente el próximo año hay un número de áreas en el presupuesto que estamos subsidiando ya sea cosas subsidiadas fondos especiales o mandatos constitutivos que necesitamos abordar vamos a informar más adelante sobre el respecto y por último en la medida en que el proceso de contratación crítica prioritaria de la dimensión de puestos de ingresos tiene un impacto en el servicio estudiamos la posibilidad de estructurar consolidar algunos algunos modelos de prestación de servicios para mantener el nivel actual de servicios a medida que avancemos así como señor presidente los miembros del comité abriré para preguntas y haré las principales las recomendaciones las tienen ustedes en la pantalla si nos movemos en esto estamos estaríamos yo pediría eliminar los puestos vacantes pero eso sería algo muy serio que le diríamos los subsidios son podemos eliminar las subvenciones algo que podríamos hacer pero lo que algo bueno significa esto que las tarifas suben por las aguas pluriales significa que las tarifas van a subir por los residuos los hechos sólidos para más tarifas para los contribuyentes digo esto no solo para tener los ojos bien abiertos sino para que los sepamos todos sobre el proceso de contratación crítica cuando empezaría eso la inmediatamente en cuanto el consejo aprueba estas recomendaciones y el marco de tiempo en términos de presentar esas recomendaciones cuál es el marco de tiempo para eliminar las posiciones o puestos no necesarios de vacantes puestos vacantes tenemos hemos empezado el trabajo de revisión a medida que estamos avanzando con la revisión de los departamentos y lo haremos tan rápido lo más fácil sería eliminar las posiciones que tienen cinco años posiciones vacantes que han estado vacantes en cinco años sería lo más fácil ustedes lo harían de una buena vez tendríamos que ver esa parte pensaría que lo tendría que hacer de un en un tendría que ser un informe exhaustivo para poder ver el panorama completo de lo que podemos hacer pero sí efectivamente podemos trabajar con ustedes en ese aspecto y luego el punto de la misión del fondo especial solo quería aclarar un poco de eso por ejemplo en Recomparts tenemos gente de tiempo parcial que está financiada por LA LA 28 que hace mucho vaya que trabajan en las escuelas en programas para las escuelas estamos hablando de un llamado especial nuestra contratación prioritaria recreación y parques es un nuevo ejemplo porque el departamento de recreación y parques es financiado subsidiado más allá del mínimo exigido por nuestra carta constitutiva necesitaríamos ver los empleos y ver si efectivamente esos puestos están totalmente financiados por LA 28 o otros fondos especiales yo le quisiera preguntarle sobre el LA 28 esto pues obviamente tendría el efecto de hacer que trabajemos más diligentemente para asegurarnos que podamos cubrir esos puestos es difícil quisiera ir en otra categoría hay programas que son similares esos programas que existen creo que hay programas como el Clean LA el programa de Worker Equity Demonstrations que creo que usan el saneamiento esos programas esos programas encajarían de manera similar en esta categoría que estaríamos buscando contratar en los departamentos prioritarios si los si los consideramos bajo el bajo el paraguas de contratación de trabajadores prioritarios empleos de prioridad esto no es una recomendación son simplemente acciones que quisiéramos tomar una de las posibles acciones posibles aspectos positivos es aumentar el nivel de contratación prioritaria e incentivar a los departamentos para que utilicen esos programas en las pocas áreas que obtendrían la aprobación para contratar más gente Clean LA y el Workforce Equity Demonstrations programas estarían sí incluidos señor Rodríguez cuando estábamos en el proceso de revisar las propuestas las negociaciones de las policías de Los Ángeles había policías asociados con esas compensaciones es decir afirmaron que estábamos por debajo de un número de incentivos para relacionado con el departamento de policía cuando estábamos hablando de los contratos para policías se han proporcionado propuestas de aumentos salariales en términos de estos contratos de coalición la coalición representa empiezo con PPL representa un rango un puñado de clasificaciones un rango de clasificaciones pudimos hacer comparaciones porque estamos hablando de un total de menos de 10 clasificaciones quizá me equivoque pero son bastantes clasificaciones representadas por la policía de una de estas partes una de estas son los policías no tenemos el nivel de análisis comparativo para todas las clasificaciones que están representadas por los sindicatos de coalición tenemos por ejemplo tenemos algunas pero no podría darles todas de manera integral tenemos sum for sum de las para las que tenemos se determinó que los salarios estaban dentro del mismo rango cuáles eran las cuáles eran las desventajas estoy preguntando porque quiero poner todas estas preguntas en la mesa porque me porque me preocupa tener a los mano de obra desempleada porque estamos hablando de una tenemos una conversación muy difícil sobre eliminar muchos empleos y simplemente borrarlas de los libros y aprecio la simplicidad con la que usted presenta la gráfica que usted muestra claramente lo que está pasando con el ingreso y lo que pasa con nuestros gastos en esta dinámica esta dinámica es básicamente lo que estamos dando al público vamos a diezmar nuestra fuerza laboral en la ciudad y simplemente quiero asegurarme que lo vamos a hacer de manera muy responsable y cómo lo vamos a hacer soy la única persona en esta área que no estuvo involucrada en estas conversaciones simplemente quiero saber si sí o no tenemos un sentido de lo que eso representa y sin términos de cuáles son las las desventajas no los no le puedo decir en este momento si le puedo dar un estimado no le puedo decir exactamente un estimado pero pero no no es una respuesta satisfactoria pero es un rango en algunos casos estamos bien en otros casos estamos a la mitad en otros casos estamos detrás y pregunto porque yo me preocupa realmente porque queremos dar queremos dar un un paquete de compensaciones de salud muy bueno y estamos si vemos que nuestra el sector público está rezagada hay muchas pérdidas de empleos en muchos diferentes ambientes hay muchos la pérdida de empleo está pasando en todos lados así que veo eso veo los el hecho de que hemos tenido hemos tenido un rango una tasa muy baja de contratación desde COVID no hemos reemplazado o llenar muchas veces esos empleos los empleos de las ciudades ya están sufriendo porque no tenemos suficientes empleos y no pueden no pueden dar los servicios que necesitan la gente la ciudad de los ángeles por el tamaño de los ángeles necesitamos dado el tamaño de los ángeles tenemos muy poco apoyo de los ángeles y ahora tenemos gente que va a decir no pues simplemente esto no va a suceder porque no puedo pagar las tarifas altas si es que alzan las tarifas en muchas circunstancias este consejo proporcionó 300 millones de dólares en fondo general del fondo general a la oficina del alcalde para una gran cantidad de servicios solo tengo curiosidad de poner esto en contexto quiero asegurarme de que estamos en una situación en que estamos estamos bien de que estamos con los ojos bien abiertos y ver lo que va a pasar y quiero ver simplemente las las desventajas lo que verdaderamente me preocupa ya sé lo que se avecina con las conversaciones estamos hablando potencialmente de eliminar estamos hablando de eliminar mano de obra pública en la ciudad para trabajadores contratados porque todavía tenemos una serie de subvenciones y todos estos trabajos que tenemos pero tendríamos que proporcionarlo bajo contrato porque no tenemos la mano la fuerza laboral porque no tenemos la fuerza laboral de la ciudad que pueda hacerlo porque va a seguir erosionándose a pesar de que a pesar de que tengamos los ingresos continuará erosionándose a pesar de las ganancias que logremos porque no tenemos fuerza laboral en la ciudad que pueda potencialmente compensar o competir o proporcionar obviamente si lo pasamos a los contratos si trabajamos bajo contratos los empleados bajo contratos va simplemente el costo será dictado para el sector privado y por ejemplo si tenemos que renovar una piscina y no tenemos la fuerza laboral en la ciudad un contratista nos va a dictar el precio y nos va a decir diez veces más de lo que pensamos que costaría esas son las circunstancias que estamos creando para nosotros a largo plazo quiero proteger la estabilidad de la fuerza laboral y dar a la gente el alivio que les prometimos que van a seguir siendo contratados y apoyados porque así como hemos tenido desgastes y jubilaciones y hemos tenido muchas jubilaciones vamos a tener departamentos que sufren vamos a poder realmente reemplazar esos empleos esas son las cosas que realmente están importando en esta conversación y quiero tener más detalles sobre ellos detalles separadamente y también necesito clarificación porque cuando hablamos de las posiciones críticas y de lo que significa quiero asegurarme de que hay entiendo que el informe nos van a dar el informe es un reporte el informe del oficial del administrativo de la ciudad pero para mí lo que me preocupa es que tenemos tenemos trabajos tenemos duplicaciones particularmente duplicaciones costosas particularmente los servicios para personas sin hogar hay muchos trabajos de contratistas hay muchas duplicaciones duplicidades de gastos eso sería tendría que estar cubierto por los por el condado ayúdenme a donde estar ayúdenme a entender cómo el proceso será porque no hay no va a haber un solo miembro del consejo como parte del CLA por favor guíenme sobre cómo van a determinar las progresiones críticas cómo protegemos cómo no protegemos durante este proceso los criterios y el informe que les mencioné previamente esencialmente son las instrucciones que ustedes tendrían que dar para permitir las nuevas contrataciones o simplemente no hacerlo estaríamos reportando periódicamente a este comité en las posiciones que estamos permitidos y que se consideraron consistente con las prioridades del consejo en el tiempo durante el tiempo en que informamos este comité podría darnos instrucciones adicionales cambiar las instrucciones cambiar las prioridades si ustedes si ustedes consideran que lo que estamos haciendo el informe no es coherente con nuestras prioridades lo haríamos esto lo haríamos de manera gradual la parte crítica es poner un proceso en un proceso implementar un proceso que pueda ser enmendado este no es un proceso que buscamos que sea que es un proceso perpetuo sino que es una medida que tenemos que tener idealmente por un corto periodo de tiempo y luego tendríamos que enfocarnos en el problema después enfrentaremos el problema con el número correcto de nuestro presupuesto con la conversación sobre la eliminación de puestos vacantes una vez que dimensionemos correctamente el presupuesto y tendremos puestos que podamos financiar por completo y que tenemos ya una idea clara podríamos seguir podríamos pudiéramos seguir contratando y añadir posiciones o empleos que puedan ser cubiertos a medida que lo que estamos haciendo aquí lo que estoy recomendando es una medida que tenemos que tener que tenemos que tomar porque es simplemente regresar todo resetear todo y ustedes son correctos porque COVID puso nuestro presupuesto y nuestro número de empleados en retraso tuvimos que pagarle tuvimos que pagarle a gente tuvimos que hacer un programa de incentivos de separación cuando nuestros ingresos se recobraron añadimos más de dos mil puestos en los últimos dos años cuando ya regresaron nuestros ingresos cuando repartimos el dinero repartimos el dinero en áreas que no habían recibido nada hemos tomado la decisión para algunas unidades que haremos decisiones en el futuro de hacer hacer que la ciudad sea o que trabaje más competitivamente y vamos a venir con el vamos a pedirles también entre otras cosas que incrementen el salario mínimo de 25 dólares creo que creo que el trabajo de la ciudad no no tiene que ser pagado menos que no debe recibir menos que lo que recibe un empleado de la comida rápida no podremos no podremos hacer eso para todos los trabajadores pero nos vamos a acercar a este contrato estamos buscando debido a lo que hizo el COVID hizo a nuestra ciudad a nuestros empleados vamos a regresarlo a resetearlo todo y darle un equilibrio estructural y si tomamos esas acciones en los próximos meses estaremos en una posición en la que podemos crecer apropiadamente año tras año sin añadir servicios sin añadir servicios que nunca que nunca se han entregado porque son servicios que son puestos vacantes porque estaríamos o porque de otra manera estaríamos estaríamos estaremos teniendo déficit de 100 millones de dólares por últimos años y nunca vamos a hacer nada al respecto la policía todavía tiene todavía tiene está recuperando sus niveles anteriores de 2008 hay circunstancias entre nuestra fuerza laboral de la ciudad cuántos de los empleados se pudieron recuperar desde la recesión desde 2008 tuvimos un boom económico un auge económico cuántos de esos departamentos van a estar expuestos de este proceso cuántos de estos empleados se han recuperado hay algunos departamentos que se han recuperado totalmente desde la recesión de 2008 durante la recesión 2008 el crash sucedió en 2008 la ciudad sintió el impacto en 2010 año fiscal 2010 hicimos lo mismo lo mismo en el COVID congelamos empleos iniciamos incentivos de retiro para reducir la fuerza de trabajo porque era necesario porque estamos en una crisis financiera el impacto a nuestros a nuestros cuerpos civil de empleados fue en una reducción de 5 mil empleos para 2019 hemos recuperado de 5 mil hemos recuperado 4 mil de esos empleos se han recuperado incluso casi a los niveles de la pre-recesión antes de la recesión no tengo un gráfico en esta presentación pero en un gráfico del 2008 se bajaron una baja en la línea y luego esa línea volvió a subir ¿cuáles fueron los departamentos que se impactaron más debido a los recortes? podríamos darles este análisis del departamento hay muchas cosas que tomaron lugares incluyendo ingresos adicionales y también hicimos una serie de conciliaciones algunos departamentos nunca se recuperaron porque los eliminamos durante la recesión y consolidamos el trabajo en otros departamentos en una inter perdón por la sé que usted no tiene todas las todas las las cifras pero pero tiene usted el panorama un panorama nos podía dar nos podía dar digamos nos podía dar algunos datos generales los más importantes la policía se recuperó porque la ciudad continuó empleando policías durante la recesión así es que pudimos pudimos seguir contratando en el apartamento de policías esa era una prioridad del del mayor la biblioteca debido a la manera en que damos dinero a la librería ellos pudieron mantener los niveles de servicio los departamentos prioritarios les fue bien la DWP los departamentos de los departamentos que reciben financiamiento o que están fundados son los que tuvieron tuvieron algunos problemas no hay no debemos incluir no tenemos que incluirlos en la conversación porque no están no reciben financiación general la otra pregunta era sobre sobre nuestros empleados hay varios empleados de nuestros diferentes departamentos de diferentes oficinas esto también se va a reflejar cuando tengamos conversaciones acerca de los departamentos que van a ser impactados o los recortes se van a proponer porque ahorita tienen gente que que están digamos en préstamo en loan de un departamento a otro y eso está trayendo presiones sobre el departamento esto se va a considerar como parte de la conversación cómo se va a manejar eso no podría reportar en esto pues es una posición que es desconocida de un departamento al otro si todavía esto mostraría su departamento si la posición está llenada está llena no va a mostrar como una vacante no va a mostrar como una posición que nosotros vamos a recomendar no contratar si está así que vamos o sea que entonces lo que necesitamos es un reporte de los departamentos para considerar quién tiene personal de préstamo para poder evaluar mejor cuál es el impacto de estos departamentos por ejemplo el departamento de planeamiento yo he estado esperando esperando por varias de nuestras comunidades sé que el departamento público yo todavía no tengo un plan para la comunidad así que hay muchos factores para considerar y cuando el personal baja para otros propósitos eso hace que los servicios de la ciudad en un déficit y francamente obviamente esto suplementa los recursos en otro espacio así que quisiera también cuando nos provea esta información estamos hablando de la restauración de las posiciones en términos del fondo de recuperación quisiera saber departamento por departamento cuántos departamentos tienen personas personas que que son pues esto tiene implicaciones directas en cuanto a cómo vamos a hacer la entrega de servicios para estos departamentos y necesitamos mi gran problema es que quiero asegurarme que cuando tenemos esta conversación la tenemos la conversación por completo hay muchas duplicaciones con los desamparados muchos gastos dinero que se gasta en servicios que deberían ser pagados por el condado pero como no se cumple ninguna de estas alianzas esto está creando aún más problemas financieramente así que mi última pregunta sería la contratación la contratación de la fuerza de trabajo en términos de dónde estamos en qué lugar estamos en cuanto a la utilización de la contratación que refleje algunas de las becas por ejemplo tenemos todos tenemos cientos millones de dólares de subsidios del estado para mejorías de capitales y se recorta esto entonces no se va a poder lo que estamos proponiendo es cómo vamos a hacer esto contractualmente eso es un ejemplo a mucho más larga escala pero cómo esto va a funcionar potencialmente con otras posiciones una de nuestras áreas uno de los criterios a revisar es si el departamento puede absorber el trabajo no hay una recomendación en el informe que le pida a los departamentos que prioricen o aumenten la utilización del trabajo contractual o contratos no estamos recomendando eso estamos a lo más queremos sesionarnos de que si se elimina esa vacante por ejemplo si hay posiciones que han sido asignadas para manejar los subsidios y cumplir con las directivas de esa concesión de esa subvención eso sería considerado y a menudo la mayoría de las veces se contratan y se terminan siendo más caros eso tiene que ser parte de esto y ciertamente están trayendo este problema hay una cada crisis tiene su oportunidad para ver para alguna pregunta adicional me gustaría definir para mí cuando tienes responsabilidad duplicada eso es lo que hay que decir si tengo realmente un par de preguntas reales la contratación es un tema sensitivo para mí en qué posición estamos que podemos tenemos previsiones de ley administrativa que nos previene de contratar de manera no debida no hay nada en este plan de contratación que cambia los requerimientos explicándonos por qué contrataríamos trabajadores que pudieran ser hechos por trabajadores de la ciudad que tenemos protecciones muy significativas de acuerdos a leyes que hemos adoptado que requieren explique expliquemos si vamos a nuestros socios colegas estamos mirando esto no está sugeriendo de ninguna manera que vamos a aumentar nuestra contratación no de ninguna manera para agregar a esto aún el objetivo de estas acciones de estas recomendaciones es reducir los gastos no estamos recomendando reemplazar gastos como que no estamos en una posición de recomendar eso y de hecho a medida que vamos en el proceso de desarrollo de los presupuestos y las recomendaciones vamos a a medida que consideramos podrían esperar de nuestro departamento que vamos consistentemente vamos a estar recomendando en contra de servicios adicionales o aumentos en los servicios para este año o sea que con estas vacantes que tenemos ahora el nivel de contratación que hoy cumple con la ley si no vamos a llenar esas posiciones y cuidadosamente llenando posiciones de acuerdo a un plan eso no nos va a llevar a una conclusión lógica de que vamos a estar a aumentar la contratación sino que vamos a estar proveyendo el nivel de servicios que proveemos ese es el objetivo exactamente ese es el objetivo las recomendaciones están diseñadas para resetear el presupuesto para tener un equilibrio estructural para poder mantener este continuo el estado continuo de los servicios mi preocupación voy a cambiar de tema ahora tenemos una cantidad de de personas de ferias de trabajo y se habla del mismo día de contratación esto resulta en proceso para personas que están en el proceso ya antes del viernes y vamos a considerar esto el viernes serán la continuación de este proceso estos los que ya están hoy si esos condicionales ofertas se hicieron esas van a continuar esas se van a continuar no vamos a estar cerrando ofertas que ya se hicieron lo que tengo una pregunta más tal vez si me permite el secretario tenemos que poner en el récord en el informe de que el TLH y también el trabajo de Bridge van a continuar en servicios críticos tenemos que agregar también Clean LA o sea limpiar los ángeles y la demostración de equidad creo que ya lo hizo señor muy bien gracias si se pudiera decir algo con respecto a Clean LA sé cuál es el camino pero cuando volvemos a las conversaciones de duplicar esto es uno de los programas que está duplicado quiero asegurarme y creo que tanto usted como yo hicimos una moción conjunta acerca de esto así que no quiero mandar señales mezcladas porque yo sé que en mis circunstancias ha sido un problema ni siquiera se presentaron en los lugares donde tenían que hacer limpieza donde estaban trabajando así que quiero que claramente me siento cómoda con la noción de decir estas cosas son prioridades para nosotros en las áreas en las que nos queremos enfocar para contratar pero al mismo tiempo eso es una de las banderas rojas más grandes que yo he visto en cuanto a las no performance esta es duplicada en naturaleza quiero clarificar mi propósito en cuanto a la equidad de proveer trabajos a través de esos programas pero eso no va a estorbar o tropezar con nuestro con nuestro mayor deseo que es reducir las duplicaciones esa sería la prioridad pero tenemos que ser consistentes con esa moción que juntos establecimos estamos dando ahora direcciones pero vamos a estar monitoreando esto ciertamente el personal va a mirar a esto a medida que pasamos por esto vamos a estar mirando y realmente modificar las prioridades esa es nuestra prioridad como consejo si no nos gusta la dirección en la que está yendo vamos a establecer y cambiarlas pero el día de hoy tenemos que hacer una decisión y es dar esto a una dirección muy seria a la CAO hay alguna enmienda que desean agregar querríamos que podamos avanzar hemos hablado bastante acerca de este tema estamos yendo a un nivel granular y creo que va a haber más discusión para la supervisión de todo esto si por favor si pueda por favor la enmienda para el informe la primera acción es montar la instrucción 4 para que lea la siguiente es instruir al CAO para proponer dentro de 45 días la eliminación de todas las posiciones vagantes no críticas definidas por este reporte esto incluso todos los consultantes que se necesitan para hacer el trabajo de la ciudad como resultado de eliminar las posiciones no críticas a estructuras adicionales o el 7 de instruir al CAO de proveer un informe escrito entre 45 días y todos los reportes financieros en todos los departamentos de la ciudad este reporte debería incluir un desglose de todas las altas posiciones y también un análisis de cómo son empleados son afectados por las contrataciones y tres recomendaciones para implementar estrategias de retención en toda la ciudad e instruir al CAO con la ayuda de el reporte en todas las duplicaciones en todos los presupuestos de todos los servicios de respuesta de la ciudad este reporte debería incluir un desglose de los servicios que están duplicados en toda la ciudad y una matriz exitosa asociada con cada uno de los servicios y también el análisis de los beneficios potenciales y los desafíos asociados con consolidar estos servicios duplicados y también un análisis de cómo esta consolidación puede impactar los servicios provistos por la ciudad y por último instruir al CAO con la asistencia de reportar en cuanto a los contratos de origen de recursos desamparados y la posibilidad de reemplazar estos juramentados con el propósito 10 el CAO tiene que reportar en la cantidad de departamentos y departamentos propietarios que están empresando a otros departamentos y oficinas y eso es todo ¿hay algún comentario alguna pregunta con respecto a estas enmiendas y esto me parece que es fantástico me gusta mucho el lenguaje me habían dos preguntas del CAO vamos a estar trabajando pues me gustaría ayudar quisiera también traer esto sin objeción para futuros reportes no este lenguaje ok como una instrucción una nota técnica si estos son informes que déjeme si puedo clarificar solamente la recomendación número 7 es la intención estaba en el FSR si fuera así si esa es la intención que son número 7 si los otros artículos sí algún comentario alguna pregunta señor Gerastase no estoy pensando me siento muy cómodo con el 7 y el 8 me siento muy 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 7 cómodo pero muy incómodo con el 8 y el 9 pues se enfocan en los desamparados respuestas alternativas que ninguna son las más grandes categorías de contratación de la ciudad de Los Ángeles yo puse todas mis cartas en la mesa ideológicamente me cuesta la noción de que el mayor contrato de la ciudad de Los Ángeles es no hay ninguna pregunta de si alguno de estos en este consejo todos los años que he estado aquí así que una vez más si miramos las contrataciones ok pero si miramos solamente para los servicios siempre voy a decir que no para aclarar me preocupa muchas cosas particularmente la que estamos haciendo esa expensión de la fuerza laboral así que estamos predominantemente son las gran parte de las preocupaciones que tengo no hemos no podemos ignorar que hay muchas mucha duplicación en los servicios por servicios contratistas para las personas sin igual lo cual es irrefutable muchas veces en el comité cuando vemos desde divulgación hasta proveer servicios no hay economías de escala no estamos teniendo la manera más deficiente de contratar cuando estamos por ejemplo en la vez la vez pasada en el comité de personas sin hogar los proveedores de servicios para los proveedores cuando descubrimos que el el techo era 100 dólares 110 dólares por habitación por noche esto doblaba el el costo pero pero el caballero de la persona dijo que originalmente originalmente estábamos nos pagaban más lo que estoy diciendo es que tenemos que tener tenemos que tener una conversión sobre 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 las los servicios contratistas servicios que estamos que estamos dando a los a los indigentes por medio de los contratistas cuando hay muchos trabajos dobles duplicaciones solamente me estoy asegurando de que veamos todas estas posiciones en la mayor de una manera más amplia y pedir que en lugar de que los contratistas hagan ese trabajo pedirle a los empleados de la ciudad no contratistas que hagan ese trabajo me estoy tratando estoy tratando de asegurarme de que no estamos pagando tres veces por un servicio que muchos vecindarios simplemente no los están viendo con correct artes todo esto que estamos haciendo aquí les muestra que estamos cubriendo todo y que estamos tratando de incluir todo entonces hagamos eso y por favor avancemos en las temas vamos a pasar lista de manera enmendada Rodríguez sí cuatro sí y el tema se ha aprobado tal como fue enmendado ahora vamos a otro punto sustancial el punto número tres el punto número tres informe del oficial administrativo de la ciudad y el analista legislativo relativo al estado del proyecto de ampliación del centro de convenciones de los de los ángeles de los años Voy a hacerle una enmienda a esto para el acta, para comenzar la discusión. Lo tienen. Tienen la enmienda a la lectura. Tengo la copia de la enmienda y fue entregada a su oficina y quiere que la lea. Y ya se pasó para todas las personas, lo asumo. Número uno, autorizar al CEO y CLA en consulta con las convenciones plenarias de evaluar el costo y el cronograma, incluido el riesgo y el costo compartido del PSALE, Public Partnership, la aplicación revisada de 2023, así como otros datos relevantes o información. El informe sobre los hallazgos dentro de los 45 días e informar sobre la ciudad. Y después de 45 días, involucrar al consultor para que revise los términos discutidos por CLA, CEO y AG. La evaluación de la propuesta del P3 debe realizarse de forma transparente en colaboración entre los tres departamentos. El informe debe responder a las siguientes cinco preguntas en relación con la ampliación del proyecto de la Convención de Los Ángeles. ¿Cuál es el estimado de la construcción y el alcance del proyecto 2? ¿Cuál es la probar un rango de operaciones? Tres, el proyecto va a ser entregado en tiempo para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Número cuatro, proveer un desarrollo, un tiempo de desarrollo, incluyendo las sesiones de la ciudad y acciones requeridas para alcanzar esto. Número cuatro, ¿cuál sería la flexibilidad tendría la ciudad para refinanciar el proyecto o anunciar o ajustarse al costo de los servicios de operaciones? Número cinco, proveer un resumen de los riesgos que serán transferidos de EPC, LA y retenidos por la ciudad bajo la propuesta P3 sin comparar esos riesgos con la ciudad. reportar, se le pide a la oficina de CLA reportar en 45 días las fuentes de fondos potenciales, adicionalmente los impactos que pueden tener en los programas de servicios. Quisiera, queremos tener una presentación, es una, ha sido un día largo, pero queremos tener una presentación sobre esto, es un enfoque diferente al que nos está llegando de la Comisión, del Comité de Comercio y Viajes de Turismo, donde estaban sugiriendo que gastaran un mil millones de dólares, sino que se gastaran en este proceso. Y que nos, con esto ahora quiero darles la palabra a ustedes para la presentación y hacerlo en el, en el contexto de lo que, de lo que están presentando, presentando el Comité y entender lo que ustedes están presentando. Gracias, señor directo, señor presidente. Voy a introducir brevemente el tema tal como ha sido presentado en el informe y luego podremos tener la conversación sobre la propuesta, las enmiendas de propuestas y luego la diré al departamento de CLA para que lo aprueben bien, veremos si seguimos las recomendaciones o discutimos las recomendaciones. Lo que usted prefiera empezaré introduciendo el punto, hay tres preguntas principales ante el Comité del día de hoy relacionada con el futuro del Centro de Convenciones. Número uno, debería de la ciudad proceder con un proyecto de expansión del Centro de Convenciones. Número dos, si es así, la ciudad debería proceder ahora o después de los Olímpicos del 2028. O número tres, si es así, cuál es, cuál es la mejor manera, método de entrega o de que se haga el proyecto con una asociación público-privada o una asociación, o una más tradicional gestionada por un modelo. El consejo de mi oficina, número uno, cuál sería el alcance del impacto positivo de esta expansión. Y número dos, con el impacto económico adicional, esto generaría impuestos, ingresos fiscales nuevos para pagar por la expansión. Trabajamos con Arsene Young, la empresa, para un análisis de impacto económico. Proyectamos que un proyecto de expansión del Centro de Convenciones agregará un incremento significativo en ingresos laborales y producción económica en toda la ciudad. Durante los primeros 30 años de las operaciones, en comparación con ahora, el Centro de Convenciones tendría 2.600 empleados adicionales, generando 6 mil millones de dólares adicionales y más de 15 mil millones en producción económica. Adicionalmente, la expansión traería más eventos adicionales, más visitantes y obviamente los visitantes incrementarían sus gastos en la ciudad en un promedio de 166 millones anuales. Adicionalmente, además de los gastos operativos del Centro de Convenciones, que serían más o menos 69 mil empleos en la ciudad para el año fiscal 2023. Estamos hablando de un incremento de 2.100 empleos adicionales de trabajos. Para responder a las preguntas, la actividad económica adicional generaría suficientes impuestos para pagar para la expansión. La respuesta es un reloj tundo, no. El proyecto de ampliación de expansión será de entre 4.8 y 6 mil 500 millones de dólares durante 30 años, si se incluye la construcción, mantenimiento, incluyen. Si contamos incluso los ingresos adicionales, los ingresos adicionales por parqueo, señalización e impuestos adicionales. Si el fondo general relacionada con la actividad adicional, el gasto del proyecto sería entre 1.4 y 3.1 mil millones de dólares. Estamos hablando de 48 millones de dólares y entre 48 millones y 103 millones de dólares en promedio por año por 30 años. Y el costo del fondo general sería, se concentraría al principio como ingresos. Ahí me voy a detener. Y una vez que les he dado el encuadre adicional y ahora, ¿ustedes prefieren que hagan sobre las recomendaciones o la propuesta de enmienda? En nuestro informe original que fue presentado al Departamento de Comercio, Viajes y Turismo, había cuatro puntos, cuatro opciones sobre la manera en que podamos proceder. Hemos discutido la expansión del Centro de Convenciones por una década y media, pero el mundo ha cambiado en lo que se refiere al Centro de Convenciones. Este fue el propósito de presentarle el informe para que el comité las considerara. La primera opción era continuar nuestro trabajo con el P3 y el APCLA para seguir trabajando con ellos y seguir trabajando con la propuesta que cumpliera con ciertos parámetros y tener un desarrollo hotelero que se contemplaba y también un número de cosas relacionadas con compartir los costos y riesgos de costos. Si esas cosas no sucedieran, terminaríamos el contrato. La segunda opción era explorar un proyecto impulsado por la ciudad y informarles a ustedes sobre el costo que estaría relacionado con ello, con la financiación a largo plazo. La tercera opción era que el ayuntamiento considerara la expansión del Centro de Convenciones después de los Olímpicos. Y esto para permitir un proceso más reflexivo y tal vez considerar el tipo de expansión que se realizaría y analizar de la manera más meditada el costo-beneficio con más tiempo. Creemos que una expansión del Centro de Convenciones, una expansión y renovación del Centro de Convenciones era necesario. La cuarta opción era simplemente hacer mantenimiento regular. Lo que hizo el comité fue instruir a otras aficionados para que siguieran trabajando con el proyecto que se designó originalmente para expandirse hasta varios millones de dólares para análisis de la programación y ver si este proyecto se podía entregar en tiempo para los Olímpicos. Señor presidente, las recomendaciones que ustedes las ponen, de manera que nosotros la entendemos, es que usted quiere que exploremos eso, no verlo de los millones de dólares, sino verlo de la expansión. Para continuar evaluando, nuestros consultantes revisen esos análisis de los costos y le informen. Y también estas cinco preguntas fundamentales que usted estableció en sus enmiendas es un poquito diferente de lo que recomendó TTT, pero esa es nuestra comprensión de sus recomendaciones aquí. Y la parte clave es trabajar conjuntamente con uno de las personas de Eiji para asegurarnos que estamos todos en la misma página en cuanto a las respuestas que estamos respondiendo. Porque la preocupación es que gastamos un millón de dólares en responder preguntas y después no son las preguntas correctas. Así que en parte es estrechar estas y en los 45 próximos días revisar todo esto. Sí, gracias. Hay dos cosas. Quiero hablar de este sendero de los millones de dólares y cómo podemos gastar estos en 45 días. Sí, por eso, señor presidente, quería ver si podíamos pedir al grupo plenario, y yo creo que planeamiento para responder estas preguntas en cuanto al millón de dólares. Hace varias semanas, o a varias semanas, que un millón de dólares no parecía tanto como lo que parece hoy. En el contexto de esta reunión parece que es mucho más dinero. Así que yo, la verdad, es que no sé cuáles son los, es mucho trabajo. No sabemos cuál es la tasa. Siete días a la semana. Estamos pensando en gastar en 45 días todo este, podemos ahorrar algo de este dinero para aclarar el espectro de trabajo que se contempló por ese millón de dólares por la comité. Es un poco diferente de lo que se está pidiendo ahora. Ahora está más enfocado. No diría que es menos, pero desde el punto de vista de la ciudad, todavía necesitamos expertos con nosotros que hayan hecho el trabajo en el pasado y que conozcan el P3, el entorno P3. Nosotros no somos expertos, necesitamos esos expertos. Así que para tener una opinión no parcializada de la información que vamos a recibir de estas reuniones de A, B, C, A, L, A, es para saber que esto es, de hecho, válido. Así que yo argumentaría que todavía necesitamos cierto nivel de financiamiento para poder participar con nuestros consultantes. ¿Esto va a ser una tasa horaria o chat, una directa? No, no puedo responder esto ahora. Ahora, dependiendo de esto, tendremos que conversar con ellos para ver cuál sería la tasa, cuál sería esta tarifa. El consultante sería para nuestro beneficio, la beneficio de la ciudad. Ese es el propósito de este costo adicional. Sería para evaluar lo que se presentó para APSLE y para agregar el espectro de trabajo. Incluye también trabajo adicional, dado que esta dirección no estaría en lugar hasta después de ese periodo de los 45 días. Así que va a haber ciertos ahorros de costos si no se hace ese trabajo inmediatamente después, pero eventualmente vas a tener que hacer ese trabajo igualmente. Pero si hacemos ese trabajo, vamos a tener una dirección más clara. Si el representante de planeamiento puede acercarse, por favor. Yo estoy con planeamiento y soy parte de APSLE en Los Ángeles con IAG. Ha tenido una oportunidad, está familiarizado con la enmienda y el enfoque de esta propuesta. Sí, nos podría, sabiendo que estamos a un brazo de distancia unos de otros, ¿no puede dar un sentido de qué se trata esto? ¿Es esto posible de lograr? Sí, uno de los elementos clave que hemos visto en las enmiendas propuestas, que es utilizar los números que se produjeron para el febrero del 23, actualizarlo para agregar información adicional, hablando de la escalación de los costos de la construcción. Todas estas cosas deben ser actualizadas, pero hay una cosa que vimos en el CLA, en el reporte de diciembre del año pasado, es una declaración que no utilizaron esos números de febrero del 2023 y propicieron algunas razones por esa decisión. Y eso es una de las cosas más importantes que hemos visto. Estos son los números más actualizados en el P3 y para que todos hagamos un proceso colaborativo transparente, los números que hemos provisto y con los que estamos alineados. Usted tendría una expectativa razonable, tendría que haber una, que usted y su grupo tenga un análisis interno de cuáles son los números al día de hoy. Ya empezamos a actualizar los números de febrero del 2023, especialmente con la escalación de los costos de construcción y ha habido una nueva tarifa de California. Hemos empezado cuantificando los impactos asociados con Dash y también hemos actualizado las tasas de interés en una estructura nueva y innovativa que tiene más beneficios adicionales y también sustancia la reducción de los costos en los costos de mantenimiento, que es realmente el cambio más importante de las funciones que fueron provistas en el 2023. Y esto es en respuesta, estamos trabajando juntos para reducir esos números. Así que sentimos que hemos entregado todo lo que la ciudad nos pidió y quiero esta oportunidad para validar eso. ¿Entiende usted que esto sería apreciado? Pero si esto no está así en nuestra mesa y luego nuestros consultantes y nuestro equipo van a analizar esto para asegurarse de que esto es real, lo vamos a destrozar en pedacitos, vamos a estar desdoblando y ver todos esos aspectos. ¿Usted estaría listo para eso? Porque en 45 días tenemos un tiempo muy justo, es un plazo muy pronto, no vamos a estar en una posición para estar actualizando ningún número. Pero sí, ya hemos empezado ese proceso, la propuesta que entregamos del febrero de 2023 y esa fue parte de la respuesta ofrecida en diciembre del año pasado, que fue un resumen de siete páginas de todas las asunciones que se actualizaron en febrero de 2023 con los comentarios, con la racionalidad, la historia de todos estos cambios. Así que estamos ahora en una posición de hacer esto, como ya le mencioné, ya lo habíamos comenzado actualizando. Ok, gracias. ¿Tenemos más preguntas? Hemos muchísimas preguntas en general y hemos hablado mucho de esto. Y ahora me siento cómodo de avanzar de la manera en que ha sido enmendado y recomendar que cuando vuelva en un momentito la concejala Rodríguez, algún punto de esperar después de las Olimpiadas a favor y en contra, hay beneficios, pero si quieres hablar, tener esta conversación, una pregunta, gracias. Si fuéramos a esperar, decimos, no, vamos a empezar hasta después de las Olimpiadas, el 2028, imaginamos que nuestros costos son cero, lo que tendríamos, mantenimientos, reparaciones, sí, sí, absolutamente, sabemos cuáles serían esos números, podemos determinarlo y mandárselo, pero una cosa, lo que estamos haciendo ahora, estamos enfocándonos en un proyecto en particular, este proyecto en particular que estamos discutiendo por los últimos cinco, seis años, siete años, está estructurado de una cierta manera, es una cierta cantidad de expansión de lugares de reuniones, es la conexión que conecta a los edificios en pico, es un proyecto muy específico. Si usted fuera a decidir a construir más tarde, podría tener un proceso más profundo, por ejemplo, puede ser que no sea una conexión con pico, pues los edificios son muy diferentes, ahora están más viejos y puede tal vez decidir que necesitáramos ir a lo bajo, por ejemplo, un edificio, y entonces los costos podrían ser minimizados, porque después vas a tener una tabla rasa, así que hay diferentes maneras de mirar esto, pero yo estaba pensando, si no vamos al tema de la expansión, tal vez el señor Luke no puede responder, hay un mantenimiento de ferido para continuar con la huella que hemos hecho hasta ahora, en cuanto a los dineros que hemos puesto, sí, sí, llamamos esto, no es gratis, no es no hacer nada, no les va a costar, tenemos como saberse más de 11 millones de dólares para que hemos estado llevando de un año para el otro, acarreando de un año para el otro, eso es solamente en arreglar pérdidas, hemos, tenemos una, pensamos que iba a haber una expansión y ahí esto que fue retrasado, entonces probablemente por lo menos 50 millones, 15 millones de dólares en sitios de retrofit, y probablemente tenemos que tirar abajo, por cierto, y reestructurar, mínimo tenemos que pintar y alfombras y cuestiones cosméticas para poder hospedar eventos, y también diría que estamos viendo 300 millones de dólares para no hacer nada. Bueno, gracias, entonces, no propondría que esto se haga en 45 días, ese análisis, pero eso sería de ayuda, así que mis preguntas, hemos, escuché diferentes cosas acerca de cuándo van a empezar a los pagos, no tenemos que responder esto ahora, pero algunas personas dicen que empiezan dentro de unos años, pero también he escuchado que va a haber, bueno, porque es 60 millones de dólares de poner de adelanto, estas van a ser preguntas que vamos a tener que contestar si avanzamos con esto, es una de algunas de las cosas que vamos a tener que aprender en estos próximos 45 días. Con esto, las enmiendas han sido presentadas, así que vamos ahora a abrir la votación para este artículo de la manera que ha sido enmiendas. Sí, son tres, sí, y se ha aprobado este artículo de la manera que ha sido enmiendas. Esto ahora tenemos limpio al secretario para la sesión abierta, así que gracias. Me gustaría deferir las otras, pero tenemos un límite de tiempo, así que tenemos un par de sesiones cerradas, que vamos a tener que pasar rápidamente, por eso que sí podemos vaciar. Gracias. Gracias.